¿Qué tal amigos del canal? Bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez, hoy me encuentro en uno de los experimentos más raros que he hecho Estoy en Austin, Texas, estoy justamente afuera de The Austin Record Convention desde 1981 Y bueno, hoy voy a entrar a esta feria de discos que dicen que es de lo más grande que hay en los Estados Unidos Es aquí en el Palmer Center, que es prácticamente esto que está aquí atrás a mis espaldas A punto de entrar a la Austin Record Convention, una convención de discos que se hace desde 1981 Podrán verlo acá, esta es la convención, hoy es el día del Early Birth, o sea se supone que hoy solamente hay los vendedores Bueno, se están colocando los vendedores y algunos compradores como yo que tenemos el Early Shopping El Early Birth, perdón, tenemos la oportunidad de entrar, ya me dio mi pulsera Y bueno, pues ya podemos entrar en estos momentos y ver qué es lo primero que se necesita para ver bien Pues bueno, todo esto que es la convención, y bueno aquí es el primer puesto Y bueno, se supone que allá al fondo va a haber más, allá al fondo, pero ahorita todavía se están poniendo Pero bueno, qué es lo primero que uno debe tener, uno debe tener aquí su bolsa Y ahora, pues, Dinamo me prestó una bolsa, entonces es la que voy a estar trayendo aquí en estos momentos Y pues bueno, qué estoy buscando, hay una lista en particular de cosas A ver, vamos a tomar un momento para sentarnos y poder platicar con ustedes Porque sí tengo una lista clara de discos que quiero conseguir Normalmente cuando vengo a Estados Unidos tengo un presupuesto Alrededor de 300, 350 dólares para la compra de discos y eso es todo En este caso, para esta venta, el presupuesto está casi al doble Tengo casi 800 dólares, casi, porque bueno, hay que pagar 8 dólares del estacionamiento y otras cosas Pero bueno, tengo casi 800 dólares Tengo discos que quiero llevarme, entre ellos hay unos discos japoneses de jazz Que son los que esperaron el tema de Mario Bros Está por ahí algo de Fantastic Plastic Machine que ando buscando Por supuesto, cuanto pressing original o audiófilo me pueda encontrar, a buen precio Ando buscando tal vez un Led Zeppelin II de Ludwig Ando buscando algo de Los Prisioneros, a ver si aparece un pressing original o los llamados OGs Algunos soundtracks, entre ellos el de Las Tortugas Ninja 1, el Score Que se va a volver a lanzar, pero si luego consigue una primera edición a buen precio estaría bien Y también un thriller en Half Speedmaster, lo estoy buscando también Y bueno, el de Los Verderos Casafantasmas, que no creo que jamás aparezca Y lo que se me aparezca también, ya sé que no son necesariamente discos de vinil Pero si aparece el minidisc, Open Reel Tapes o bueno, cintas de carrete abierto Algún cassette que valga la pena, un DSC o algo Bueno, pues estoy muy dispuesto a eso Vamos a ver qué hay, son tres días de convención Hoy ya salió Libreed, hoy se pueden hacer algunos tratos Hoy se puede como ver lo primero que hay Y bueno, pues ahorita les voy a dar una vista general Esto es un programa de los tres días Y bueno, pues vamos a ver qué sucede aquí en la Austin Record Convention Bien, bueno, pues ya viendo sobre lo que hay aquí en la Record Convention Estos ya tienen precio Mira, un disco póster de Quiet Riot en $20 Me encontré Slaughter Jillian Este es el batch de Record Store Days Están en $15 Estos son así como que el top notch No, $70 por eso de Europe Uy, Vixen Mira, de Marillion Keylight Bueno, va bien Kaylee Buena canción Y bueno, esto es así como los de estos, ¿no? Aquí está Black Sabbath Cinderella Dio The Purple The Flair Park Guns N' Roses Básicamente estamos buscando a alguien especial Y bueno, por ejemplo, ahorita que es muy famosa ya Kate Bush Aquí está Mira, su primer sencillo es una gran canción Woodering Heights $50 dólares está el de Woodering Heights Este es el de Set In Your Love Está en $12 Y bueno, pues aquí está David Bowie Y Bowie nuevamente Varios sencillos Los VG's Pat Benatar Y bueno, pues allá en el fondo Está en su página de Discogs, eBay, Facebook Ellos son Picturesly45S Ese es su perfil Y bueno, allá hay discos atrás Ahí están justamente de RAD Ahí de Iron Maiden Está en 1984 De Van Halen En japonés De Kiss en japonés Y creo que ahí está un Let's Open 2 De Ludwig Pero bueno Vamos a Irnos con calma Este es prácticamente El inicio del show Y bueno, pues aquí está Classic Record Reducciones de Metal Para los New Arrivals De Ozzy Osbourne Con La El inicio del show Correcto 40 StarRapt Monkey Proof Van Halen Mira nada más Esta es como No sé si es un Vinyl de color Parece ser un poco Butler Pero ahí está Aquí hay muchas otras cosas Y bueno, pues Vamos a ver un poco más Con calma Este lugar Bueno, yo sigo en el mismo puesto El primero Que ahí está Donde estaba viendo Pero llegué a esta parte En donde dice Todos los 45 Y 12 pulgadas En esa sesión 5 dólares O 5 por 20 Entonces bueno Aquí ya me encontré Algunas cosas como Muy interesantes Y el estado es bastante bueno Por ejemplo Aquí me encontré Este disco de Al Stewart Que no tengo Por aquí hay varios Sobre todo de De jazz Por ejemplo Aquí hay unos de De Maynard Fair Husson Están en bastante buen estado Y bueno Sin ver todo De repente volteé Y vi esto Este es el En acuerdo De Crimson King De Kim Crimson El primer disco Es un Gateful Por lo pronto Esta es O sea Es el Gateful original Se siente en el papel Ahí dice 1969 En este lado Y la verdad Es que no sé Cómo venga el disco A ver Voy a Voy a tratar de sacarlo Digo Solo que venga Como muy golpeado Si sería así Como algo muy extraño Disculpen Pues Si, si Trae sus rayones Y todo Pero aún así Esta es una Primera edición Que si Bueno Tiene sus daños Si Esto calificaría Como No, no No creo que no llegaría A nadie a B a G Yo creo que sería G Pero Caramba Es una primera edición Y por 5 dólares Yo creo que Estos son los primeros Dos que me van a acompañar En la Cuerda de B a Pilsom King Primera edición Y bueno Ya le pondremos La lavadora sonica Y a ver Su mejor aparte Este es un gran Gran disco La verdad es que Este vale la pena Y creo que me lo voy a ver Aquí estoy viendo Unos discos Bien interesantes Este por ejemplo Es el cuadradisco De los Doors 25 dólares Maravilloso El Strange Days Original El original No de los Doors Bueno Esta es la versión De como de los 80 Más discos de los Doors Aquí son raros Coleccionables Este de Baglava Pearls Before Swine O las Perlas Antes de los Cerdos Con una tabla Es muy buena De Sapphire De Creamy Soda Estas son las cosas Que se ven raras Mira De HP Lovecraft Love Train There's Jeremiah The Outsiders Mira Estas son las cosas Que uno anda buscando Aquí En estas Expos Que son cosas Como muy raras Mira Este es el de Strawberry Armored Clock La versión mono Original 80 dólares Uno que no se me hace mal Y este es el Some Girls Dice De los Rolling Stones Este tenía el problema De que La portada Habían puesto Ay se me olvidó Como se llamaba Este La del show de Lucy Y por eso Habían tenido que Este Cambiar la La portada Y de hecho Este tiene un corte Y se mueve 75 dólares No se me hace nada mal Electric Lady Land De Jimi Hendrix Ahí está The Van Son raros Coleccionables Allá atrás Hay cosas más Distintas Aquí están De Pink Floyd Lanzamientos originales Vamos a ver más Para que se alcancen A ver Un poco Este es un Taxi of the Moon Con los dos posters 55 dólares No se me hace normal Taxi of the Moon Activate The Text To Search System So Dealer If you Participate You'll start Getting messages For customers For customers Dealer The Blue Oyster Clothes Los primeros Frank Marino Thing Lizzy Dust Together Gone Cheer Cactus Cactus Este es un Original 1941 Este no es Ludwig Pero por ahí va Este es 50 Hay un original Del S41 Doctor Plant Y bueno Y aquí están Los audiófilos Los Half Sweet Masters Y demás Entonces Bueno aquí está Spirit Sorry Matching Halls Mirage De Camel Esta es La versión Original En Prensa Del Reino Unido Era una versión Japonesa De A Turnover Friendly Car Uno de mis favoritos De Alan Parsons Project Hijo de Afrodita Amol Adul Mira de Rush Este es un Original De 1980 El 21 De Rush Mazda Rush A World Stage Burn Ahí hay todo Rush Rush Bueno casi Todo lo que sería Romeo de Kim Crimson Fíjate En el Corde De Crimson King Este es un Prensa del 77 Está en 40 Rev Esta es una versión Original del 74 No está mal el precio 35 Creo que es algo Decente Uh el mejor El primer disco De Gentle Giant Esa de lo mejor Ya me acordé Que también ando buscando El primero de Camel Ese no lo tengo A ver si aparece por aquí Ese no lo tengo En vinilo En ninguna de las ediciones Porque hubo una versión Inglesa Y otra norteamericana Las portadas varían un poco Pero no se puede encontrar Mira aquí está La imagen De Original Master Record Es un Mophie 125 Este está sellado Aquí está ya Los Submarines Sellado En 350 Sellado Los de los Beatles Están sellados Y bueno y de este lado Hay este Bueno Neil Young Jimi Hendrix Bruce Springsteen The Blues Pero aquí hay promos De DJ Y muchas veces también Son como muy raros Mira este de Jimi Hendrix 150 Jimi Hendrix Magma Los Ventures Mick Abraham Sapphire Docky Mira nada más Y todos estos son versiones De radio O sea si dicen DJ Más bien que suenan para radio Que pues Estos dicen que se debían devolver Pero pues nadie los devolvió Y ahorita bueno Pues si tienen cierta Importancia dentro del mercado Bueno Muy buenos discos aquí Stockley Y bueno aquí tenemos Ya lo que sería Rock clásico De los años 60 y 70 Alice Cooper Jefferson Airplane Fleetwood Mac Miren los Cars Todavía con el Con el Hype Sticker Heart Joplin Simon Agar Fongel Vaya Muchos versiones originales Muy buenos Creo que no están nada mal Este es uno de los primeros De Fleetwood Mac Antes de que llegaran La Este Las chicas Y que llegara Ni más o menos que este Lindsay Buckingham Antes cuando eran un poco más Más tirados al rock Y ya no lo que pasó Bueno Alman Brothers Jethro Tull Jethro Tull Cat Stevens The Who Edward Vinter Aquí está también Otras versiones Vaya Carter Flash Carter Flash Chair Chris Rea Y bueno pues Allí hay otras versiones De aniversario Natalie Merchant Y bueno Allí atrás hay Repito Muy buenos discos Y ahí está The With The Beatles Una versión original Bueno pues yo sigo Paseándome Aquí por la feria De discos De Austin Bueno pues sigo En la convención De Austin Y ahora vamos a ver Estos discos Que están ahí Arriba En la En la lista De los más preciados Bueno ese es de Melinda En 100 dólares Pero mira por ejemplo Ese de Drácula Es un soundtrack original De la película Con este Christopher Lee Vale 15 dólares Y está sellado De este lado Está el de Willy Dinemita 300 dólares Sellado Pero mira De aquí al otro lado El Terror de Amityville Música original De Lalo Schifrin Sellado en 35 dólares No se me hace nada mal Ahí está Live and Let Die De el soundtrack De James Bond 35 dólares Sellado Ahí está ese de Tarzán En 25 dólares Este es el El soundtrack De la serie de televisión De Ron y Eli 25 dólares No se me hace nada mal Ese de David Bowie Este en 25 De la película El soundtrack De la película Christian E Thank God It's Friday 25 dólares Sellado Y aquí hay varios discos Sellados también Aquí está el disco Nights Está este de Ronnie Lowe Sellado Slion de Family Stone Sellado Es un poquito más caro Philadelphia International 30 dólares Sellado Lo mejor de Billy Paul 25 sellado No está nada mal De Marisa Star 30 dólares Cerrado The Richie Family Nancy Melba Moore The Isley Brothers Todo esto está sellado Los Isley Brothers DJ Rogers Ahí está de Camufla Bueno no es de Camufla Este es de Rufus Rufus Camufla Soul Train Las 3 grados Todos estos Están sellados Y bueno pues Ahorita están dando Varios anuncios Bueno todos Están sellados No está nada mal Este Johnny Camp Aquí hay uno De Erwin and Fire 15 dólares Este ya Este ya es sin Maurice Gip Pero este sin Sin la estrella De Ahí está Donna Summer Están sellados No están mal Y bueno pues aquí hay una cantidad De sedes Impresionante Bueno no está tan impresionante Como las zonas que están ahí atrás Pero Pues también son Están sellados Mira ahí está sellado Ese de Stevie Wonder 75 dólares Vamos a ver que menos Encontramos por acá Los Temptations Cerrados Los Commodores Sellados Los Zone Los Miracles Mirilla Temptations Mira el gran sé si lo estoy Bueno volumen 2 Billy Preston El Fuego de Jermaine Jackson El que se quedó en 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 Motown Percy Slash Apolo Una copia promocional Aquí está el segundo disco Rockwell Rocky Robinson Los Commodores Temptations Muchos de estos discos Están sellados Los precios son bastante Bastante interesantes Y bueno seguimos viendo Lo que hay ahí arriba Está el disco de Adele Ahí está Seville Que era una Cantante Que se hizo muy interesante En los 90 cuando Con el Dance Allá abajo Hay de Candy Ahí Ahí está Hay uno de Pam Greer La mujer que Bueno que todos vimos En Jackie Brown Que ya había hecho Muchas cosas antes Con el cine Que se conocía como El Blacksploitation Y bueno pues Hay mucho Soul Funk Y R&B En estas zonas Ahí está el jazz también Allá Airclog Aquí hay singles Mejor Mira aquí está Camila Cabello Es el que dice El disco que trae Havana Solange Can get back Ahí Muy buen material Los precios Están bastante Bastante decentes Esto ya es Un poco más Tirado al jazz Por ejemplo Esta es una compilación En promo En promo 25 dólares De Blue Notes Bastante interesante Este está Se ve bueno Pero bueno 25 ahorita Son palabras Que no puedo manejar Porque Aún me falta Todo eso Y capaz que aparece Algo 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 Mejor Entonces bueno Vamos Lo que si estoy haciendo Es como una memoria De que estoy viendo En cada lugar Y de ahí Me estoy quedando A ver que pasa Bueno vamos a ver Estos soundtracks Este es James Brown 100 dólares De sellado Aquí está la historia De Roots Smokey Robinson War They sing the blues Cardwash Adona Dustin Hoffman Lenny Cool Hike Together Brothers Este es The Bingo Long Mohamed Ali Melinda 100 dólares Hay otro Este es Got to Go Love Story Roots El último dragón Los chicos del coro The Learning Tree Y más Por ahí Bueno aquí hay algunos White Labels Y esto sigue siendo La convención De discos De Austin Sigo visitando La convención Y aquí dice esto Portadas Como raras Extrañas Algunas desnudas Esperemos que no Nos pase nada Pero aquí está este De Dick Tracy 500 millas A la gloria Este se llama Memorias de Elvis Larry and Marilyn Que se ve como Extraño Mi tío El de la tienda De abarrotes El tío Sam Y esto se ve así como Es un picture disc Y esta es una portada En 3D Bueno Ahí se ve como dice Swing Swinging No sé si se alcanza A ver en la pantalla O no Quieres convertirte En una estrella De cine Un director De casting Te dice Como Y bueno Ahí hay como Unas cosas Que no se pueden mostrar Mucho en la cámara Pero esta es otra De 3D Se me olvidó Como se llama Este efecto Perdón No me acuerdo Sophie Choir Esto se llama Audio Aerobics Y trae su libro Steve Burnett Este se llama Sueños de París Grass Y hay cosas Bien extrañas Aquí Pero esas son Las cosas Que se ven aquí Como más interesantes Marcado para la muerte ¿Puede sobrevivir Norteamérica? Santa Cuida tus garras Por Jim Feldman Ese es uno de humor Bueno pues Eso fue Esas cuestiones Como raras Este es de Belly Dance O sea Música Para la danza De abdomen De obligo Y esto es Jazz vocal Frank Sinatra Frank Sinatra Y demás Y bueno Ahí están los soundtracks Vamos a ver Que hay en soundtracks Mira Los sonidos Del espacio exterior De Walt Disney Efectos de sonido Que pueden poner En acción Mad Max Omar Kayam Este nunca lo había visto ¿Cómo se va a montar? Vamos a sacar un poquito más Corte de transición Ahora si Estamos viendo aquí Con más calma Esto Ah El Missamon Bing Frank Sonidos de un agente secreto Este es Para Brando De Wiz Aquí si he visto Muchos soundtracks De películas Que Pues no No sabía que existían O que se habían editado Y algunos que hacía Años No veía Más allá de la barrera El sonido El nombre que sería Rey Con un amigo cualquiera Mary Jane Este es Hair La revolución Hair Cómo asesinar a tu esposa Música En el 50 Vanimare de McKinsey Jones El avispón verde Si ya lo contengo Los salvajes El che del lado Shifling Los tres chiflados Sellado Desde Rusia con amor Los muchos lados De pepino Las muchas caras De pepino After the fall 2010 Sellado Star Y bueno Esto ya parece Que es música clásica No Hay Hay un poco de todo Todavía Pero bueno Pues otro de los Puestos que se ven Y este es un Lazardisc Almuerzo desnudo Una película De David Lynch Me parece esta película O de David Cronenberg Uno de los dos Si de Cronenberg Almuerzo desnudo Bueno pues Sigo aquí En la convención De discos De Austin Bueno pues Yo sigo avanzando No he avanzado Más que un solo puesto Y pues me sigo Encontrando con discos ¿No? Y ahora Por ejemplo Aquí están estos discos En español En 5 dólares Cada uno Ya revisé un poco No hay nada De lo que yo Estoy buscando Pero pues Si hay cosas interesantes ¿No? Por ejemplo Aquí están El trío Los panchos Temas de los panchos Ahí está Marlene Bueno hay otras cosas Que no los voy a revisar Aquí hay muchos sencillos De 45 De a dólar Dice que son relanzamientos Pero están de a dólar Y estas cajas Están impresionantes Porque bueno Pues todo es Discos de 2 dólares Esto lo voy a revisar Prácticamente al final Porque ahorita No he avanzado Mira un bonito Batman Que está aquí Son 10 dólares El Batman Está muy bonito Y bueno pues Aquí hay Monk Jazz Metal Ahí hay algunos Poster La convención Continúa Yo de hecho Me voy a detener Aquí en el jazz Porque hay discos Estoy buscando Entonces bueno Acompáñenme a buscarlos Un rato La mejor parte De esta expo Es que Pues No tengo Que preocuparme Por el tiempo Cierran a las 5 Son como las 11 de la mañana En estos momentos Entonces Pues tengo tiempo Muchos de Dave Brubeck Los precios Están muy decentes Y bueno En estos encuentro Algunos de los discos Que estoy buscando Mira este de chicorea No lo tengo Pero por ejemplo Aldi Meola En Halve Speedmaster 20 dólares Bueno Vamos a ver Si encuentro algo Este ya me llamó La atención Mira De Ella Fitzgerald Esta colección De Verbe Es maravillosa Uh Están Gets El famoso Gets Gilberto De los muchos Presence que hay Este es De Jimmy Everett's Tesis Chico Hamilton Vaya que hay cosas Mira nada más Tronos Quartet Information Se llama este Wow Hang on Ramsey Lewis Lástima Ramsey Lewis Lo podíamos hacer Hace poco Ah Este es muy bueno Lo mejor de Ramsey Lewis Mira aquí 5 dólares Chuck Mangione Harry Mann Coteto Moderno De Jazz Si voy un poco rápido Pues disculpen Pero es el ritmo Que normalmente llevo Voy a tratar de irme Un poquito más lento Pero de repente Se me olvida Este es un gran disco El We Got Request De Oscar Peterson Wow Maravilloso Avishankar Montgomery Jim Smith Directoring Este es de Gipsy Y luego aquí está Clark Terry Jackson Garden Jim Walker En la plauta Mike Garza En el piano Y se llama Reflection Estos son discos De audiólogo De audiófilo Reference recording Claro Kai Whitney Something Y bueno pues Yo me sigo paseando Aquí por la Record Austin Convention El primer día Y bueno pues También podemos encontrar Estos que son Los Los Posteres originales Este fue De los Beastie Boys Concedió el Hello Nasty 75 dólares Ahí hay de Jerry Ride Ahí está de Wings Ahí hay algunos otros Poster Ese El cartel De Blue Oyster Cold Aquí hay de Charlie Pride Y así Otras Cosas que encontramos Por acá Y bueno pues Más lanzamientos De discos Esto es lo que sería Como el misceláneo O sea ahí podemos Encontrar un poco De todo Aquí hay más Más De estos Lanzamientos Los replacements Este es el de Pearl Jam De Vitalogy 150 dólares Cuesta este Bueno están Obviamente con marcados Pero si son Pues este Los que colgaban En las tiendas Originalmente Aquí hay una Selección de discos De 45 Y bueno pues Y aquí está Segmentado Por artistas Yo por ejemplo Miren Este es los Beatles En Italia 200 dólares Un paquete cerrado Arctic Monkeys David Bowie Blue Asher Cold Según lo que nos estemos buscando Lo que vamos a encontrar Hay presiones Japoneses De los Beatles Por ejemplo Todos estos tienen Suobi Quisiera que son Japoneses Y vean Este es el La versión japonesa Que incluye Poster Del Tonight De David Bowie 30 dólares Y vean 90 dólares El Aladdin Sane Y así Varios Discos De Maestro Curiosamente Yo no tengo Muchos discos De David Bowie Esta es una edición Limitada De 3 LPs Es el 335 De 400 Vale 125 dólares Parece que está sellado El famosísimo 75 dólares Legends of Fortune Este es el que trae Este es el que trae Don't Fear the Reaper En versión japonesa Misceláneos en la B Can Y así Una cantidad de discos Mira ahí hay box sets De Keys Pero algunos pueden ser Japoneses también Y bueno pues Más de todo esto Y como es el primer día Todavía Algunos no se han terminado De poner Todavía está medio vacío Y estamos en continuidad Y siguen viendo Que no ha avanzado Mucho del primer Este lote Y la verdad es que No se ve que sea muy grande Pero Si hay mucho 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 que ver Y este es un Un booth Como Los que estaba esperando Encontrar ¿No? Algo completamente distinto Tenemos acá 8 tracks Aquí hay de Elvis Elvis Este de los Rolling Stone El Exile On Main Street Completo Este vale 10 dólares Elvis 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 Yoko Ono Mira el Heavy Road Y están de a 5 dólares Cada uno Digo nada más Por la anécdota Debería llevarme este Por la anécdota Digo Ahí está también Por ejemplo Lo mejor de los VGs Este es el que trae I Star The Joke Y Cherry Red Y unos de esos Otros Bueno pero aquí Aquí hay más Aquí hay CDs CDs normales Este Libros Ahí hay posters Bueno aquí hay otro CD Esta mira de Jerry García Van Estos son calendarios Aquí hay Fotos Stickers Mira boletos para la película A Hard Days Eh Tributo Los libros Ahí están las revistas de Teleguía Aquí hay Mira De películas Más de Elvis Y bueno lo que podemos encontrar ahí Nos voy a acercar un poco a la cámara Ahí está el famoso disco de De los carniceros 800 dólares Imagino que es el original Aquí hay varios discos que están Totalmente sellados Una primera edición de Dark Side of the Moon 80 dólares Más posters Y bueno ahí están Otros discos que se ven Muy 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 interesantes Casettes Y bueno pues Parte de todo lo que se ve En Estos Lugares Aquí de la Austin Records Convention Y bueno pues ya que estamos por aquí Vamos a seguir caminando Eh Miren aquí Me llamó la atención Allí estaba el disco de Taboo Allí hay Como muchos sencillos Todo el mundo Está comprando Es el día del Early Birth Y Bueno pues aquí hay Más discos Mira por ejemplo Estos son 5 De las 5 dólares O 3 por 10 Toda esta selección Pero ven aquí tenemos Estas ediciones De 80 dólares El de los Doors De Funko Ahí está de Motherhead Iron Maiden El de Queen Aquí está este Keys Rolling Stones Bueno ahí Cantidad importante De discos compactos CDs Allá abajo también Todos estos son 15 por 10 O de uno O un dólar cada uno 15 por 10 Válgame Y bueno ahí hay muchos otros Funko Ah Bueno Más discos Ahí también me puedo acercar A ver esos Porque bueno pues Hay que respetar Que están viendo Todos los demás Entonces bueno Allá hay Más mercancía Allá hay Un 8 tracks El hijo de Drácula De Harry Nielsen Más 45 Estos boots Están apenas colocando Sigo en la convención De discos De Austin Y ahora encontré Este lugar Que vean nada más La serie De videojuegos De películas Bueno películas Y videojuegos ¿No? Está el No Man's Sky Vean Esto es De Thunder Force 4 Disco azul Precios 85 Está sellado Miren el soundtrack De Avatar Ahora que ya viene El reestreno Vean nada más 130 Está el de Pesadilla En la calle del infierno La versión de Mondo Bueno De Dead Watch Records Este es Ay Lo había visto Y se me olvidó Este es el de Xenogers El vinil de Xenogers Miren y aquí está El de Devil May Cry Ahí para si alguien Se la antoja La versión rojo Y azul De Matrix Y aquí está Este de Castlevania Y nada más El de Castlevania 105 El de Batman vs Superman Y otro de Castlevania Y está este Este es el de Clyde Barker El de Night Breath De Danny Elfman Edward Scissor's Hand Este no está tan caro Bueno A comparación Este es el de Náuseca Estudio Ghibli Ahora vean Este es el de Radiant Silvergun El de Los Hateful Eight De Catarantino Miren Edward Edward Jim En un splatter rosa Fantasma de la ópera Una versión original Este es el de God of War Aquí está God of War Y aquí encontramos Este que es El de Shadow Shadow of the Colossus Shadow of the Colossus Aquí está Muchos son muy buscados Miren el de Deadmau Este es Battletoads Wow Y este es como El compilado Porque por ahí En otra Puedo me encontré El original Blade Runner De Vangelis Hay nada más Para que se vea Este es el de Blade Runner 2000 Bueno la secuela Aquí está el de Tom York Miren el de Los Transformers Este es el soundtrack Original de la serie De televisión Excelente disco Fantasma Miren y esta es la versión Que se transforma Esto fue una exclusiva Record Store Day Y está maravilloso Mira Street of Rage 3 Y bueno Estos son los videojuegos Soundtracks de videojuegos Y bueno aquí hay más Cosas interesantes Yacarémic Heavy Rhythm Mira aquí está Buenavista Social Club Y demás Bueno pues estas son Las cosas que uno se puede encontrar Aquí en la convención De Austin Bueno acabo de encontrar El Motherload O bueno La cosa más grande Miren con tres cintas De carrete Son las que estaba buscando Y este No trae precio Voy a ver Espero que esté A un precio decente Michelle Le Grand Interpretando Los paraguas De las sombreras De Cherburgo Que esa es una De sus composiciones Pero bueno esto es jazz Y este disco no lo tengo Entonces bueno Aquí hay originales Y también hay grabados Dice Blanco 5 O 6 por 25 Pero bueno Estos no me interesan A mí me interesan estos Que están grabados Entonces bueno Este creo que se va conmigo Y vamos a ver Qué más hay aquí Hay este Digo hay muchas cosas Como hice el listening Eso realmente no me interesa Pero bueno Ese de jazz Sí me interesó Este se llama Discoteca Go Non-Stop Dancing Y pues no Tampoco es algo Que me llame mucho la atención De Geller Feller No Este es Maynard Ferguson Podría ser Pero no creo Jim Neighbors Bueno ese no Ese es famoso Aquí Les Brown Con música De fiestas El musical Gigi ¿Qué más es este? En vivo en el batador Vince Geraldi Bola 7 Esto es algo Que me interesa mucho Porque eso es jazz Clásico Puro ¿Qué más hay por acá? ¿Qué tal veo? Jungle drums Ella Fitzgerald Ella Fitzgerald Interpreta a George Y Aida Herschwin Con la orquesta De Nelson Rill Wow Espero que no sea Muy caro Porque si no Ya me embarqué aquí Count Basie Madre mía Count Basie Esto es jazz Que vale la pena Y además Son grabaciones A 7 y media pulgadas Mira Count Basie Con Breakfast, Dance And Barbecue Ups Creo que ya me drogué aquí Este no No me lo llevo The Art of Pepper Ah Art Pepper Excelente Y mira nada más Antonio Carlos Lluvín Bueno yo espero que Podamos hacer un buen trato Con esto Esto es Una Una orquesta Esto no me interesa mucho Aquí hay ocho Tracks Miren los grandes éxitos De Ava De Who Van Halen Bob Seger Can it hit El Glass Houses Hay uno cerrado Este está cerrado Este Está cerrado De Hank Aaron Y bueno pues Aquí están Casettes A ver me voy a pasar Del otro lado Para poder ver bien Estos casettes Y ver en donde andamos Ay Me falta ver más cintas Ahí Bueno tenemos Mira Julio Que lamentablemente Ya falleció Eh Está este Estos son sencillos Este control De Janet Jackson Ahí está Los Beatles Con Movie Mania Son como raros Algunos ya los tengo Antrax Y aquí Buen rock Mira todos los de Keys Yo usa Satriani Y aquí está El apetite For Destruction Guns N' Roses Con su Hypers Sticker Blue Oyster Cold Talking Heads Este es Thriller Perl Jam El décimo De Perl Jam Bueno vamos a ver Si es un buen Si se puede hacer Un buen trato Con esto Pues ya me estaré Llevando un set De Hewitt Mac Los Beatles Envivos en la BBC Alman Brothers Jackson Brown Y Debbie Harris Fallon Cannibal Air Clock Trio Y estoy que me vuelvo loco Bueno pues estos son cosas Que no me esperaba Ya veremos si me los llevo No, no todavía tengo que negociar Aquí con el vendedor Pero son buenas cintas Y me dio miedo Y bueno pues Estoy justamente En lo que sería como Pues no estoy ni a la mitad Del lugar Hoy es el día uno El Early Bird Donde solamente Los que pagaron 30 dólares Para poder entrar aquí antes Junto con los vendedores Pueden tener las grandes ofertas Y bueno para grandes ofertas Pues todo el presupuesto Que traía para el día de hoy Ya se desapareció Entonces técnicamente Ya no puedo comprar nada Pues no tengo como pagarlo Y aún faltan vendedores Por ponerse Entonces vamos a ver Un recorrido por todo lo que hay Ya pues ahora sí Que no me voy a tener A ver discos Porque pues ya no hay Este Ya no hay cash ¿No? Pero bueno Aquí podemos ver Otro tipo de De artículos Por ejemplo Ahí hay un 7 pulgadas De Grand Funk Este Japonés Ahí hay unos Cassettes Que es Dice El Oratorio de Liverpool De Paul McCartney Eso vale 15 dólares Se ve bueno Aquí hay Bueno Todo tipo de Postes Este de Aquí hay un frisbee De ACDC Y bueno pues Figuras de acción ¿Por qué no? Ahí son de Star Trek La mayoría Allá hay algunos Libros Dice que aquí Todos son de 5 dólares Cada uno de estos Pero ya ni siquiera Me voy a sumar Porque ya no tengo Ni 5 dólares Entonces bueno Voy a seguir pasando Por algunos de los puestos A ver que Que tanto se ve Bueno en este Vean nada más O sea los highlights Que tienen Este disco Es un Ad Sister Está increíble Es maravilloso Mira de Craftbear El Trans European En 40 dólares Ahí está El concierto para Bangladesh En 25 Mira nada más El soundtrack de El Planeta de los Simios La versión original Y aquí hay Bueno no había El feo Bueno Dice Original Soundtracks Y atrás Es el muro Del Top Shelf Entonces bueno Vamos a ver Que hay por acá Mira la grabación De radio original Pues si ni modo Vamos a ver esto Porque a mi me llaman La atención Los soundtracks siempre Y bueno Pues vamos a ver Que es lo que encontramos Por acá Mira la chica de Cipoll Los caballeros Las surgieron rubias El soundtrack original De El Juego de la Muerte De Bruce Lee Ese es raro No se ve siempre Está Heavy Traffic El soundtrack original De Hawaii 5.0 Hércules Era de Public Enemy He Got Game Este es un sencillo De la película He Got Game Este es de Hollywood Nights De Mel Brooks Este Alta Ansiedad No más podemos En esa película En español I Like It That Música de la película Con música De Ciencias Y Music Factory Barrio Boys De todos ellos Berta Egnos Está un poco Pequeño aquí Mira Flint Son toco original De Si es martes Debe ser Bélgica Joe Jungle Fever Kung Fu De la televisión Mira la que habla De las locas Este es Diana Ross La Lady Sings The Blues Mira In Living In Living In Living Larch El soundtrack Lipstick The Mighty Queen Este es de Miami Vice El tema de John Hammer Bueno Compuesto por John Hammer Ross Mayers Y aquí sigue habiendo Soundtracks Ahí estaba El último tango En París Este es el esfuerzo Medianoche Este cual es Melinda Mira 75 dólares Este es Nocturna Con Gloria Gaynor Ahí está Aún es con Jack Lemmon Gladys Knight Ryan O'Neill Bien A Poco Rain Los productores Espera Me falta Todavía llegar Un poco más A eso Pink Cadillac Vamos a ver A ver A ver Vamos a ver 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 Esclavos Ok 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 Diez La mujer perfecta Mira ya es a Chase Está va Ahí otro Este que es No lo alcanzo a ver You want to talk it You want to walk it Waiting to exhale Y Bueno Ahí hay más Soundtracks Pero bueno Ya es como demasiado Porque además No voy a estar comprando Pero bueno Aquí hay Sweet Dice ¿No? ¿Qué más hay por acá? Ah Mira Ahí hay Este uno de japonés Se llama Music Stands Standstill Music Y bueno Hay cosas Muy muy buenas Por acá Bueno Ahí están todas las mesas Voy a pasar de este lado Que no había No he visto Vamos a recorrer un poco Pues nada más Parte más De lo que hay Y hay Soundtracks Cosas extrañas Y Hay de los 80 Aquí de lo que Se considera como extraño Que son las De lo que separan Bueno Ahí hay un disco Los 3000 Maniacs Del 92 Concertos de radio Ahí está el disco De Avicii El Pearl Jam Este debe ser El pressing original Lo mismo que este es Europa Que está allá arriba Mira aquí hay discos De DJ Y hay ultimix Esos están Estos son como raros Son como town Yo no sé Si tenga dueño O no Pero Este es el Ultimix 34 All Ride De Janet Jackson Y de otro lado Pump That Body Ah no Trae dos discos Son dos volúmenes Bueno pues Eso ahí se ve Interesante Soul Jazz Under My Skin Aquí está el libro De Elsie Cransell Vamos por acá A ver Aquí hay vinil de color Rock clásico Y Pues también hay DVDs Blu-ray CDs Esta es una Esta es una Reimpresión Porque por allá Había un original Por ahí encontré Un original Este es como raro En 15 dólares De los DVDs En cassette Aquí también hay Estas son un poquito Más extrañas Pero Su Fighters No era algo que hubiera Visto hace un rato Aquí hay Soundtracks Varios Cassettes Varios Podrán ver por ahí Mira el sencillo De Living in America Y ahí está Eso de Parliament Que debe ser Cafettes Supertramp Lynch Springfield Y bueno Allá atrás Hay una cantidad Importante De Picture Discs Squares Aquí es de los DVDs Aquí es de los DVDs Aquí es de los DVDs Ahí está el precio Si alcanzas a encontrar Por ejemplo ahí está Este de Metallica Que no es muy popular El lanzamiento Algunos VHS Esta es una colección De Queen's Rides En CD Cassettes Cassettes Allá hay posters Hay una cantidad Impresionante De discos De 45 Que la verdad Es que Ni siquiera Me voy a poner A revisarlos Y sigamos viendo Con lo que tiene Así como de top shelf Mira ahí están Los Jarbits en vivo Boston Tea Party David Blue Si está muy selecto Y bueno pues aquí Están todos los La parte de selección Jazz Aquí está la película De Kurt Cobain El soundtrack en vinil Ahí hay Como algo más selecto De Psych Rock Y los Beatles Y bueno Aquí están Otras cosas Por ejemplo Mira aquí están Soundtracks Como más personalizados De De terror Y cosas así Iron Man Dice que está En Comisión pristina Ese The Wall Pero ahorita Encontré un The Wall De esos En Half Speedmaster En Aproximadamente 500 dólares ¿No? Es algo Que simplemente No se da Y bueno pues Carritos Este Los Los Libros También Aquí hay más Cassettes Germaine Joe Eli Luan Martin Más DVDs Figuras de acción CDs Por supuesto Allá atrás Hay más Funkos de colección Playeras Y bueno Allá hay Cosas raras Me encanta Cuando dice Weird Stuff Porque siempre Podrás encontrar Cosas que En la vida ¿No? Entonces pues Ya que estamos Aquí en el Weird Stuff Y estamos Casi a punto En Solín Este es el soundtrack De Los Monsters El Circo está En el Pueblo Carol Burnett Pero siempre Podrás encontrar Cosas muy Muy extrañas Son Picture De David Lowe Y este Picture De Michael Jackson 35 Prince Michael Jackson Vamos a saltar Todos estos Picture This Miren Soundtrack De Benji ¿Qué más Aparece Aquí? Lollas Foster Brooks Son los Intocables Funciones Mezcladas Siempre hay Cosas Extrañas Por eso Le llaman Weird Stuff A esto Entonces Bueno Pues ahí Se pueden ver Algunas De estas Cosas Y por ejemplo De este lado Hay todo tipo De memorabilia ¿No? Ahí dice Por favor Pida ayuda Para eso se ve Hay botones Fotografías Discos de 45 Discos de 12 pulgadas Aquí hay Box sets Fotografías Algunas son fotografías Algunas son programas Aquí hay Más revistas Los Osborn Ahí están Los de Kiss Funkos Bueno Ahí hay Discos variados Aquí hay muchos Poster de conciertos Se pueden ver Pues dando vuelta A las páginas Libros Figuras La gran memorabilia De Grateful Dead Aquí podemos ver Más fotografías DVDs Libros Estos son deslizadores Casettes Más libros Y aquí también hay cintas De carrete Pero todas estas son De las Que grabó alguien En su casa Entonces no son Como de las que me puedan Interesar Interesar La única que está Como pregrabada Es esta Dino Chacha de Amor Con Dean Martin Que bueno No es algo que me llama la atención En estos momentos Ahí hay DVDs Y ahí hay discos De Hip Hop Hip Hop aquí De a tres dólares Cada uno Muchos DVDs Y bueno Pues la convención Continúa y continúa Por Muchos metros más Vean Esto es enorme Y bien Así termina El primer día Aquí en la Austin Record Convention Prácticamente ya Todos los dispositores Están cerrando Yo salí Bastante dañado Digamos que La bolsa de Dinamo Está Como muy llena Luego veremos De qué se trata Todo esto Pero bueno Por lo pronto Ya se acabó el día Ya nos dieron El anuncio de salir Entonces obviamente Si algo nos están quedando Pero Ya tenemos que irnos Y bueno Pues esto va a continuar Mañana Vaya El sol está Está bueno Por acá Y entonces bueno Tenemos que mostrar Nuestro Hole Nuestro Botín Aquí Con el hashtag Austin Record Convention Y bueno Pues yo voy a continuar Mañana Aquí en la Expo Para ver Qué más se me pega Qué tal amigos Hoy es el día 2 Y estoy aquí Entrando a la A la A la convención Y bueno Pues ahora resulta Que hoy sí Está abierto a público Entonces aquí Tenemos la taquilla Y esa es nuestra Pase de entrada Hoy sí va a ver Más 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 público De hecho Ya se puede ver Un poco Un poco Bastante más lleno Y va a ser muy interesante Todo lo que Lo que va a ver A mí A mí me desplomaron ayer Entonces Realmente Hay dos o tres cositas Que voy a ver Tratar de jalar Pero vamos a hacer El recorrido completo Sobre todo Por la parte Que no visité ayer Y entonces Pues bueno Vamos a ir Pues vamos viendo Platicando Qué hay Si hay cosas nuevas O Si Este Bueno pues Empezamos A descubrir Otras tantas Entonces bueno Vámonos por acá Y Esta parte Ya no la había Alcanzado A ver Completa Donde bueno Pues aquí hay Cantidad importante De DVDs Pero bueno Este me llamó Mucho la atención Este tiene Poster Bien buenos De Obviamente De músicos De conciertos Hasta de cine Mira Ya hay uno De Conan El Bárbaro Y bueno Estos son What the Dog Por ejemplo Mira Wish El disco De Cure Llega El 21 De abril Y así Hay Hay varios Poster Que si yo tuviera Espacio Para poner Algo así Y exhibirlo Pues tal vez Me interesaría Más ver esto Pero Realmente Nada más Es como para que vean Ustedes Que es lo que También hay Fleetwood Seton Petty De Pantera De veras A ver si encuentro Algún disco De Pantera Por acá Y bueno Pues en esta En este booth Hay mucho Mucho coleccionable De Hard Rock Y eso está Súper interesante A ver Aquí está Bueno Aquí de Judas Priest Buenísimo Bueno De los Beatles Todas estas son Bueno Si están abiertos Discos abiertos Aquí está El Dark Side Of The Moon Este es el álbum Alternativo De Fleetwood Mac El Rumors Interesante Creo que Ha de ser como La versión Del récord sorda Que tuvimos Aquí está El disco Deboot De Tracy Chapman Aquí está Este de Metallica No Spandex No Leather No Remorse Estos son como De un club O algo Mira porque Este es el de El Led Zeppelin 2 Es un Gatefold Pero está como Como extraña Estas versiones Y lo peor es que No tienen precio Entonces No sé ni dónde Verle Porque son New Albums Todo esto es nuevo Van Halen Los Beatles Slayer Aquí si hay Rock en serio ¿No? Sí Muchos son como Pues ya vemos Como les dicen Botapiernas Bootleg Pues sí Muchos serán Al tipo Bootleg ¿No? Hay cosas que se ven Interesantes Pero no les veo precio Y temo que El precio va a ser muy alto Cuando lleguemos a la caja Bueno Aquí hay más Botones 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 Miren nada más Es Jim Morrison Underdoors En Nueva York En 1966 Una playera Vintage De Iron Maiden Y se ve que la usaron En serio También Estas son Viene para acá Ya se viene para acá Mira Quédate ahí Quédate ahí Ahí está No mira No sé No se quiere quedar Y ahora sí se va a quedar Ok mira Esta de The Who Tiene acá su detalle Pero aún así Vale 150 dólares Y así Estas son playeras Originales De la época Y aquí podemos Encontrar muchas otras Mira Para verle ahí Como mucho 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 Más posters Por ejemplo Están de Metallica Remasters Riders Son prensajes japoneses Aquí dice por favor No toques Así que bueno Pues no lo vamos a hacer Pero mira Por ejemplo Este de Box Deer Jeremías Pies de plomo 199 dólares Y bueno Ahí hay Esta ascensora La va a pasar Más rápido Este es un importado Alemán De Pearl Jam 179 dólares Allá Este ajuste Este es de Pantera El Farbillon Driven Está en 350 dólares Aquí está Metallica 349 Una versión original Y así Y ahora Vamos a pasar De este lado Este de Pantera Vale 500 dólares Y este de Guns N' Roses Está en 300 Y además Para darse Una idea De algunos otros Este de Metallica Está en 249 Este Más de Pantera Pantera Bueno aquí El famoso Fashion Nugget De Cake Está en 35 Sí 35.99 No está Nada mal Bueno Sigo pasando Porque aquí hay más Más discos especiales Un pressing original Obviamente El Kill Them All 250 Este está en 200 Este está autografiado Es un disco de Slayer Y ese ni siquiera Tiene precio Está Blur Este disco de Blur Es 150 Y mira Alice in Chains Es 350 Bueno es una exclusiva De Hot Topic Bueno es una exclusiva de Hot Topic Saturday Night Wish Esto vale 250 Son así como las Por eso le llaman Top Shelf Ese es el término que viene De los bares De las cantinas El Top Shelf Quiere decir que es este El El estante más alto Que es donde ponen los Los vinos Mucho más Más cotizados Entonces Por eso es que viene esta expresión De Top Shelf Para Definir que algo es como bastante más Más costoso Bueno y aquí Hay Distintos discos Aquí es Psych Casi unos 200 dólares Y Bueno por ejemplo Aquí está 80 y 90 alternativos Y vamos a ver que hay Que encontramos por acá Mira los Smashing Pumpkins Baby Pink Elliot Smith Elliot Smith Mira el de Patty Smith El original de Patty Smith Smith Rins Mira de los Smiths El mundo no escucha Con los inserts originales Este está en 100 Oh Sniffing the Tears Este es de Tear for Fears Este es el Es el disco más reciente De Tear for Fears Mira Soundgarden Lollapalooza Del 92 Soundgarden Este con la La portada Tridimensional 200 dólares Ryan Spence Sputniks Spoon Alanis Morissette Taylor Swift Third Eye Blind Tarantísimo Smith Volumen número 3 Aquí estamos El Tip in the Point De Tear for Fears Ya lo habíamos visto Trick to the Degree Mira este es el Soundtrack El single de Showing the Seeds of Love Wow Ultrabox Es una buena banda Me gusta El nuevo disco Ahí está el nuevo De Eddie Vedder Bueno no Para cuando estoy grabando Esto 21 Pilots 21 Pilots Hay como Varias cosas Mira aquí está El The Wizard El original Ahí hay otro The Wizard Se me están cayendo Todos los discos Bueno hay Cosas muy interesantes Bueno pues Tienen Pues Rock Misceláneo Por ejemplo Rock Misceláneo Y a que se refiere Rock Misceláneo Bueno pues Que no es tan Tan Por ejemplo Tz Digamos que son como Cosas externas No Este Mira por ejemplo The Mothers De Frank Zappa 30 dólares No se me hace nada mal Mira este Cypress Hill 35 Grand Max Money off anything Fun Cool Thank you Mira El Hombre de Cipoll Y otros temas Crystal Gale El Concierto para la Tierra Discreto Mira aquí ya está Soundtracks En Williams Wishashbone T-Connection Bueno y me acaba de ofrecer Bueno tal vez no se escuchó Pero me dijo Que iba a bajarme Los precios De cualquier cosa Que yo encontrara Yo bajé el precio Mira el soundtrack De Apocalypse Now Muchos de estos Ya los tengo Y de eso Los estoy pasando Y bueno también Estoy tratando de ver Cosas que Que sean en el Google Así como que me tengo que llevar Por ejemplo esto Danny Elfman The End of the Tour Bueno este no No conozco No habéis visto Esa película Train Dodge Molly Hatchet Y bueno yo sigo buscando En mi lista Ya logré tachar Uno de mi lista Y otro de la lista Que no sabía Que era parte de mi lista Pero si es de mi lista Los taché En el primer día Pero ahora Pues estoy tratando De ver Que más Que más se parece Que más se junta Mira esta es una primera visión En Gatefold De Light Robot Pero este bueno Este En 10 dólares No está mal Pero estoy a punto De conseguirlo En UHD O bueno en el En Esto como le llaman Este el Ay se me olvidó El First Step El One Step Entonces No tiene caso Que me haga de otro de ellos Bueno aquí Santana Carly Simon Mira Bruce Springsteen Este es mucho No lo veía Jefferson Starship Elvis Utopia Wish Bonash Neil Young Sissy Top Mira Y algunos otros Soundtracks Este lo conseguí hace poco En un mejor precio Que esto 20 dólares Mucho mejor precio Lo conseguí McVicar Rario Speedwagon Mira esta es una versión Mono Se fue Mono de los Rolling Stones En 30 Nada mal También hay que ver Bueno ya Después ver el estado En el que estén los discos ¿No? The Professional Approach To Disco Dance Instruction Ándale pues Hudson Bob Seeger James Taylor Telly Zavala Rick Springfield Perdón que se me va la cámara Pero yo estoy viendo A través de De mí Y bueno También disculpen Que los pase tan rápido Pero pues vean Que el show está muy grande Queda Bueno No es que no tenga tiempo Sino es que Hay mucho que ver Entonces La verdad es que Terminamos Viendo casi De todo Entonces bueno Esto era lo que es Rock Misceláneo Aquí está Rare Rare Bueno que son discos raros A ver Mira por ejemplo Este de Barret Texturizado 200 dólares Y aquí está esto De ACDC 100 dólares Ok esto es lo que En algunos lados Dicen raro Otros lados dicen Expensive O Top Shelf Como ya venía yo diciendo Y si hay cosas muy interesantes Hillary Dove 90 dólares Hard Ease Pero igual En una de esas Aparece algo aquí Que yo diga Oh no puede ser Es de mi lista O algo así Mira este disco De Janet Pues cuando salió Nunca lo compré Y yo tuve la oportunidad De comprarlo Por allá del 93 No antes 92 Y pues no salió Mira los Quemicarnales Este no trae precio Este porque tiene un Está mal impreso Ya costa más Bueno aquí está Madonna California Girl Una edición limitadísima De 350 discos Y aquí lo tengo Por 150 Miren nada más Este de Mars Volta Este disco es buenísimo Y esta es la primera edición Pero Ah 150 Si me duele Voy a ser muy sincero Mira un Animals de Pink Floyd Importado de Alemania 75 dólares De los Rolling Stones Ahí están los residentes Mira Un Mophie De Sticks Está en 100 Creo que lo vi En otro lado En 60 A ver si lo puedo conseguir Es un buen disco De Sticks Ese A ver The Bears Bad Finger Prince Amy Winehouse Mira los Chili Peppers Está sellado Pero fíjate Este no trae el precio David Bowie Reading a Madonna Makes the World Go Around 32 Manowar Ok Manowar No es algo que se ve Muy seguido Morrissey Aquí está este El Zepelin 4 No sé que tenga de raro Ese no es un disco Tan raro De hecho no es raro Para Se encuentra en todos lados Son Monolith and Dimensions Son de Son Records Morrissey Picture Disc Este de Purple Es un portado de Japón 125 Por ahí adelante Encontré uno de puros discos Japoneses A ver si me da tiempo De ir a verlos A ver que trae Este UFO Japonés También 100 dólares Y bueno Aquí está el Blues Y el Jazz Y ahorita me voy a pasar Un poco más para allá Nada más que tenga oportunidad Y bueno Pues aquí viendo Lo que es Rock De la T a la Z Este empieza aquí A la vuelta Entonces aquí está La R Y la I M F H Rock A B Rock B C Y bueno Estoy buscando Si este es el B Y la C Estoy buscando Un grupo que se llama Camel Vamos a ver si aquí hay algo Chuck Berry Big Chill Porque hay un disco En particular Que estoy buscando Aquí está C y F Aquí tendrá la continuación Pero aquí está Black Oak Orkansaw Este es un sencillo De David Bowie Boss of Frogs Live Cream Jackson Brownie Roy Buchanan Los Birds Todavía seguimos En la B En esta parte Aquí estamos Entrando ya La C Con Captain Antenil Johnny Cash Los Carpenters Siget Your Ride Rico Kasach De The Cars Cassidy Celebration Vamos a ver Que más aparece Por acá Chicago Bueno ya me fui De la A El Chicago 2 En japonés Pero bueno Si fuera el primero De Transit Authority Si lo compraría En japonés Porque son los que Me gustan mucho Que más es como De dos partes Está muy bueno Bueno está Joe Cocker Si dice acá The All New Commander Cody Digo Las bandas Que estoy buscando Aunque no son Como muy raras En ciertos círculos Aquí parece ser Que sí Porque no encuentro Nada Y lo poco Que he visto Ya lo tengo O Está a precios Que Simplemente No son No son algo Que yo considere Como negociable Aquí está Phil Collins The Cream Este es un disco clásico El Goodbye Cream Pero pues no es algo Que yo esté buscando Oh bueno Quedo Deep Purple Ya nos pasamos De la Ya estamos en la D Pues no encontré Nada de The Camel Bueno pues yo sigo Aquí en este Lugar Y pues salí Con unas cosas Muy interesantes De hecho Este disco De Rhinoceros Que es como Muy 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 clásico Pero además Miren nada más Lo que encontré Me agarré Este disco De Poco Que es el Legend En Original Master Recording Original Y ese no fue el precio Me lo dieron Muchísimo más barato Entonces estoy Completamente contento Ahorita en este En este lugar Y bueno pues Apenas Voy ahí Me voy a pasar De este lado Y bueno Pero por ejemplo Aquí está Sellado En 50 Este disco De Velvet Underground Bueno es la La portada Más famosa De Andy Warhol Y bueno Allá al fondo Hay varios Moffy también Ahí están Los de Ahí está el de Pearl Jam A ver voy a acercar La cámara Para tratar de ver Los precios Este de Pat Benatar Sellado en Moffy 150 Este de Pearl Jam En 200 Arriba está Este de Rod Stewart De Blond's Have More Fun En 100 Está este de Van Morrison Cerrado en 200 Aquí hay uno de Blondie Sellado Es un Moffy En 150 Y bueno digamos Todo eso es lo que está Como sellado Ya si nos vamos Para acá Pues hay también Costas interesantes Estos discos Pues no sé bien Donde verle Donde empezar a ver De hecho aquí está Este de Mother of Invention 75 En el sello Verbe De bolsa Que me ha acompañado En estos días Para guardar mis discos Porque si no Este Esto va a ser un problema A ver Se va a ver feo esto Un momento Bueno mientras así Podemos Así como que Me pueden ver Mientras estoy guardando Los discos Estamos tratando de Ver que más Encontramos A ver Ahora si ya Perdón Y bueno pues Realmente no sé Donde empezar a ver Aquí está Bueno aquí está Pero por ejemplo Aquí está Taylor Swift Aquí están Los birds Y miren este De Alan Parsons Proyecto de la edición Limitada De iRobot En 30 Esta es la versión De Music on Vinyl Y se ve Bueno Hijo de todo Está como revuelto Mira que está Este de Kim Crimson Luego estos son Los Rolling Stones Pathy Smith Crossby Steel Santana Ups está todo revuelto Entonces no están Como en orden alfabético Lo cual es como Bueno o malo Porque pues tendrías Que ponerte a revisar Todos y cada uno De los discos Que es un poco Lo que he tenido Que hacer En esta En esta feria Y bueno pues Nuevamente me disculpo Por ir tan rápido Pero si no No alcanza uno A ver Todas los bins Y siguen saliendo Cosas Ahorita por ejemplo Que estoy viendo Sacaron este De los De Bangles Totalmente sellado Ya está bien Este Canciones de los Pica Piedra Está en 20 dólares Aquí está Tiro Loco Magro Bueno Cuidro Magro Santana Original Con Su patrocinio ¿Verdad? ¿Por qué no? Este vale 30 Peace of Mind The Happening Este no lo conozco Este está sellado De Billie Holiday Está en 20 dólares No está nada malo No nada más Porque si están sellados Tienen que ser caros Afortunadamente No es el caso ¿No? Bob Dylan United States Navy Band Este es disco de antología De Gladys Knight De Gladys Knight and the Pips Y algunos llegó a este trabajo Verlos porque Como tengo que Pasar todo esto Para acá Si cuesta un poco más De trabajo De repente Verlos 1936 Eddie Ball Eso es Claro Eddie Ball y Freewood Mac Con una versión De Music and Vinyl O un MOV MOV Quicksilver Messenger Service Y vaya que hay Hay cosas que verle aquí The Innocence 130 Qué difícil es Verlos un poco aquí Vamos a ver si hay Como algo más Preciso Dentro de todo Lo que ando buscando Mira Ahí hay uno de Toto Si hay como Mucho que ver Aquí en este lugar Y ahí está Ese tripack De este Esos son sencillos De YouTube El tripack Bueno vamos a ver Aquí más de cerca Sellados Este es un promo Promo sellado Ahí está Sellado El 1999 De Prince Mira el de Star Wars The Christmas in the Stars Sellado 150 dólares Por donde le veas Hay cosas buenas Interesantes Mira Me corte Del Rey Ya me Más Bueno pues me voy De este lugar Y pues sigamos En la Y bueno pues sigo aquí En la Austin Record Convention Una de las comisiones Más grandes de los Estados Unidos Y me encontré Ni más ni menos Que A Mauricio Cadena De Lado B ¿Cómo están todos? Lado B Records Y bueno pues Ahora sí que ¿Qué haciendo por acá? ¿Qué encontraste? ¿Qué has visto? Bueno la verdad es que De haber visto cosas He visto Un millón de cosas Pero si no te has cuidado Como te está diciendo ahorita Ricardo Te quedas sin dinero A mí me desplomaron ayer La verdad es que me he estado viendo Un poquito decente Son todos estos discos Cuéntame ¿Qué has conseguido? Porque bueno Tú tienes una conexión Bastante curada Y siempre mencionas Que tienes como una lista Y hay esos que te estás Buscando Pues mira Justamente esta vez Vine a la convención Sin nada de O sea de nada De wish list Ni nada A ver que me topaba Es la peor Es la peor forma Es la peor forma Pero Y bueno ya te se los enseñaré Yo también en el programa especial Que voy a hacer Pero bueno Encontré este disco De Es una banda inglesa Ok De finales De la década Del 2000 O sea del 2008 Así medio Me dio Indie rock El clásico Wow Y aparte Ve el precio No puede ser 10 dólares Y es un 1G Creo que es una edición temprana No 1G Pero una edición temprana Este El segundo disco De A Flock of Seagulls De hecho Ahorita estoy Buscando en todos los puestos A ver si encuentro el primero Que creaslo O no No lo tengo Creo que lo vi en ese Pero no sé No me creas mucho Pero esos son como bootlegs No sé Algunos son originales O sea digamos Como que de por acá para allá Tienen 80s y 90s Ah ahorita Bootlegs Parecen sus originales Y nuevas Y reediciones Ahorita me voy a echar un clavado Luego otros Dos clásicos No El All the Young Dudes De Not the Hoople De Purple Por supuesto De Purple Ah bueno Y esto No me puede resistir Si es el que trae Safety Dance O es el que trae Pop Goes the World No Safety Dance 5 dólares Y Es irresistible Y uno de los que me faltaba De Electric Light Orchestra Wow Ese no lo había visto Secret Messages Se llama Ok Y bueno Y lo bueno de estos lugares Es que Si compras varios discos En una sola mesa Te hacen descuento Y yo puedo ser testigo De eso Porque acabo En esta que yo pensé Que no me iba a llevar nada Acabo de hacer un muy buen deal Con puro disco de audiófilo Mi presupuesto Ya está hasta Ya estoy Ya pasé los números rojos Pero wow Que divertida Estamos por acá Y bueno Y que más Llegaste hoy Hoy Llegué hoy Si Lo que es que yo No se si ya sabía Ricardo Pero me mudé de Chicago A Houston Ah ok Bueno al área de Houston Entonces estoy como a dos horas manejando No pues si Me vine en la mañanita Si me vine a las Si yo cuando iba a ir a Chicago Te iba a preguntar A donde voy a comprar Pero bueno ya Bueno cuando vayas a Chicago Pregúntame Yo te aviso con todo gusto Porque hay muchísimos lugares Entonces ahora estás en Houston Ahorita estoy en Houston Wow Y nada O sea Maravilloso Porque estoy a dos horas De esta convención Y ahorita me regreso a mi casa O sea Un ratito más Me voy a mi casa ya Nada más vas a estar hoy Nada más voy a estar hoy Pero se supone Bueno dicen por aquí Que el domingo Es el día O sea si hoy se hacen deals El domingo se hacen mejores deals Porque obviamente No se quieren llevar nada Hace sentido O sea ya no se quieren llevar Casi nada Y entonces hacen mejores deals De hecho no sería malidad Venir mañana si puedo Yo tengo unas cosas ahí En otro stand Que espero que todavía estén Y si llegan para mañana Seguro les voy a sacar Un buen trato ¿Cuáles son o qué? Ahí salió Estaba por ahí El primer disco de los Stooges Ahí está No estaba tan caro El de los Stooges Y tenía unos Funko De The Doors Que era el disco Con las cuatro figuras Que allá en México No le he conseguido Sí Entonces si quedan para el domingo Me los voy a llevar De hecho hay En las mesas de hasta allá Hay varios ¿No? Si viste Sí Uno de esos es el que lo tiene Y tiene el disco de los Stooges Es una versión alemana además La verdad es que ahorita No se me hace tan caro Hablando de la importancia De ese disco Claro Estamos hablando de un disco Que está en 150 dólares Realmente No se me hace caro Y todavía me dijo Te lo bajo tantito Pero quiero hacerle un trato Ahí si puedo llevarme las dos Hay una mesa que está hasta el final O sea que Tienen una cantidad de discos De ediciones originales Por lo menos de los géneros Que a mí me gustan O sea ediciones originales De los Cocto Twins De los Comsat Angels De los De Chameleons De las bandas de ese estilo De hecho vi uno Que estaba por allá Hasta me pasaron una lista Que tenían sencillos originales De U2 Creo que es el mismo Ya no lo tenían ahorita Que están todos los puestos Todos los discos así Como todos atascados Sí Me dijeron Ve la lista mejor Y en la lista Pues si había buenas cosas Estaban puta La verdad es que yo Estuve muy tentado Lo que no me latió mucho Es que están todos los discos Todos atascados Y no tienen precios Entonces tienes que estarle Preguntando al Y revisa Pero la lista está buena Porque la lista dice Dos dólares Cuatro dólares ¿En serio? Sí Están bastante accesibles Igual me voy a fijar Pero Y sobre todo Si son OGs De esos discos 80 Sobre todo Que son los que Según yo Se escuchan mejor Todo lo que fue De 85 a 90 Creo que es el mejor sonido Que puedo ver en esos discos Y no son 180 gramos Ni nada Y se escuchan súper bien La verdad es que si te encuentras Unas cosas maravillosas Ahí si estuve muy tentado Saqué como cuatro discos Pero eran como 500 dólares No En uno por allá Encontré Un Half Speed Master De The Wall De Pink Floyd 500 dólares Es que sí Ese es mi presupuesto Para todo el show Obviamente Bueno y si te ve Los precios De los discos Para que se queje De los precios De todo Y diga que está muy caro Y que todo es un esnovismo Pero bueno Pues bueno Así es Aquí en el Mnil Hi-Fi Lado B Gracias a todos Y seguimos Visitando La Austin Record Convention Y esto que es Y esto que es El día 2 Seguimos recorriendo Los pasillos Y pues no sé todavía Aquí en qué ver Dónde ver O qué más buscar O encontrar Ha habido un poco De todo Mira aquí está Soundtracks Disney Y DJ De 5 dólares Bueno vamos a ver Que son los soundtracks Y lo de DJ De 5 dólares No veo ni soundtracks Ni cosas de DJ Pero Mira lo que decía Bueno Super Breaks La saga comienza In the beginning Y si se llama Elmos Fire Ah claro Es el soundtrack Este es un disco De Santana Tiene más Santana Y no ni cash Bueno si es más Country Y Nespuki Stereotype Estos no los conozco Así que no sé si están Buenos o no Pero bueno Seguimos andando Por aquí Y por ejemplo es una caja de Led Zeppelin Esta es una caja de Aerosmith Es el locker de The Wonder Years Aquí hay un locker Que es The Wonder Years De ser una colección de No sé si sea la serie de televisión O es una colección de películas De soundtrack Que bueno, la serie de Los Serios Maravillosos Tenía todo tipo de música Lo cual se dejó muy interesante Aquí están estos Mayonet DJ DJ Preacher Rocks Dictatoria Get the Knack Wow Tenemos todo eso Aquí Y bueno, esta la otra nos 10 pulgadas The MGMT The Madhani Oh, la demo heads Oh My Aquí hay DVDs DVDs Seinfeld Este es de Virgin Records Pero deben ser discos No creo que sea una cinta de carrete O algo No, son sencillos de 45 Y bueno, pues aquí hay mucho más de esto Bien, pues aquí sigo Y parece que no he avanzado mucho Pero sí he avanzado bastante Hay cosas que de repente ya no encuentro Ah, bueno Ahora llegué a esta parte No tienen una oportunidad de música latina y española Así como varios cassettes Por aquí No hay nature Aquí en rap hip hop Creo que sé lo que nunca pongo Cypress Hill 65 Es el clásico de Cypress Hill Entonces, bueno Aquí no hay como mucho que ver Pero Vamos a revisar esto Que es lo que es Latino, español Los caminantes Poder tocarlos Una quena a través de los Andes Vito de Alesio Con el pueblo mexicano Los Freddy's Cuando el de Granada Entonces, bueno Aquí hay soundtrack y comedia Más rock and pop CDs Ya, por ejemplo El soundtrack que tiene Star Wars Y el de Real Futuro 2 Con una portada que nunca había visto Y bueno Ahí está Ahí está el wizard Ese se veía El master recording Y bueno Afuera que llegue por allá Vemos esa parte Bueno Estamos en este lugar Donde miren nada más Lo que tienen El soundtrack original De Volver al Futuro Parte 2 Una versión original La música compuesta por Alan Silvestri Es el soundtrack En mi vida había visto este disco Y bueno Pues ahí está el precio Y estamos en la parte Donde dice Soundtracks raros Entonces Pues miren Aquí está Una edición de lujo De Godzilla Que además dice Que incluye un póster Está muy bueno Esta es la música De Ishikube Y bueno Aquí está El de Frankenstein Una película De Paul Morrissey En 3D Que era más clasificación X Este es el mundo De Superman Aquí tenemos Ojalá que aparezca Alguno que lo estoy buscando Este es de El venador anónimo Pero este está en alemán Bueno Death Wish Era la película Pauacazzi Pauacazzi Aquí está La música De Westworld La película original Animal House Y este tiene Hasta un certificado De autenticidad Trae una carta Ahí ¿Qué más hay aquí? Jerry Lewis Tenemos aquí A Dan Kane Mira El score de Batman Este está sellado Original del 89 También Este es un Un cuento Con Bueno Un cuento De Raiders of the Lost Ark Aquí está El planeta de los simios Imagine De John Lennon El soundtrack Original De Temple of Doom De Indiana Jones Este es otro De Harry el Sucio A ver El nombre De Clifford Estaba Rawhide Kane and the Maddening También una buena película El soundtrack Original De Tiburón Ahí está Cara cortada Más De Jerry Lewis Con Wincher Dean Martin Starsky Hodge No me lo sabía Todavía No me lo esperaba Esa Orca De Esta era Orca la ballena Asesina Y aquí tenemos Una versión audiófila Del soundtrack De E.T. Este es algo Muy extraño Que es Nuts El soundtrack Original De Sabresky Point Una versión De tres Discos Logan's Bluff De Lalo Schifrin Comanche Walterry Ahí está El pájaro loco White Whittpacker El oso Yogi Esos me encantaría Que estuvieran En español Esos yo Yogi Está Robin Hood Protagonista Protagonista Por Don Gato Ay no más Y luego aquí está Otro de Vilma Que campea Contra la historia De Bambi Tengo otra versión De ese Y aquí está Este de Cenicienta Y bueno Esto es lo que encontramos Aquí En son Teregrados Y bueno Pues más raro También está El de Hamilton Completo Y bueno Hay muchas cosas Que se ven aquí En la convención De discos De Austin Pues bien Las cosas Se han terminado Aquí Hoy El día de actividad Ya acabó Todos están ya cerrando De hecho yo acabo De hacer una negociación En este puesto Y Pues bueno Seguimos Andando Caminando Una vez No en 75 dólares El display De Baraya Caves Que lo quieren tener Y llevar Y bueno A mí ya me faltó Revisar Esto que es Direct Audio Ni siquiera Me he podido Pasar por aquí Porque Pues aquí Tienen puros discos Nuevos Principalmente Nuevos Nuevas versiones Y entonces Este Bueno Eso es algo Que voy a revisar Mañana Porque Pues ya El último día De actividades Es lo que tenemos que ir Atrás de mí Está el chico Que está dando el sonido De ya Acuérdenme De chicas Diciendo ya Váyanse Entonces Pues es lo que vamos a hacer Vamos a correr Este fue El día 2 Aquí En la Convención De discos De Austin O de Austin Record Convention Y bueno Pues vamos a ver Que nos depara El día 3 Hasta mañana Hola Hola amigos Hoy es el día 3 Aquí En la Austin Record Convention El estacionamiento Está lleno Muy probablemente El lugar También lo esté Ya Esto está abierto Desde las 10 de la mañana Ahorita Son como 12 y media Más o menos Fui a visitar Otras tiendas De antigüedades Porque pues aquí Es como la onda No encontré Un buen Mercado de pulgas Entonces me fui a las tiendas De antigüedades ¿No? Entonces bueno Pues hoy es el día Interesante Porque se supone Hoy hay como Muchas ofertas Y bueno Pues aquí estamos Ya entrando varios Aquí ya hay Varias cosas Y bueno Pues se supone Que aquí Hoy es el día Importante Porque hoy es Cuando empezamos A ver ofertas Hoy es cuando Se empieza a hacer Este Los deals Porque ya nadie Se quiere llevar nada ¿No? Entonces bueno Pues entrando A la convención En el tercer día Y vamos a ver Pues que nos encontramos Pues bien Bueno pues Hoy es el tercer día Aquí en la Austin Record Convention Yo no quería Pero Aquí estoy ya En esto que se llama Direct Audio Y eso porque Aquí tienen de todo Y pues todos son Los discos nuevos Nuevos lanzamientos Ahí estamos Salman Brothers Y pues tienen Todas estas versiones Nuevas Por ejemplo Este es de Analog Recording Y bueno Pues estos no son Como de precio Accesible ¿Verdad? Bueno sí O sea más o menos Este vale 24 Este no está nada mal Y así se pueden encontrar Muchos discos nuevos Y aquí estoy Nada más apenas Revisando la A Apenas Ahí estaba East Freely The Brewster Entonces bueno Aquí voy a Estando buscando Algunos discos En particular Este es de Alan Parsons Project Se llama On Air Este ya lo tengo Pyramid Una versión de Music on Vinyl O sea aquí tienen Lo mero 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 bueno No está ACDC Ahí están los Beatles Y bueno Empezando aquí Está Boston Tommy Pauling Este también Este es de Speaker's Corner Este también Es como un sello De audiófilo El sello de La Vida Bestia Este es de Beavis Run Through The Looking Glass Y aquí está Tim Bucky En una edición De Music on Vinyl Buffalo Springs Un fotodisco Boston Blink 182 También hay Boxets A ver Aquí está Jackson Browning Los Black Keys Mira aquí No tengo nada Los Black Keys Y creo que hoy Tampoco será el momento Porque hay otras cosas Mira Belan Sebastián Esto vale 26.98 Este es Buenavis Solo El de Ibrahim Ferrer No le veo el precio Se ve que no No va a estar accesible Bueno Se supone que hoy Hoy es día De hacer Este Algunos Descuentos Entonces vamos a ver Este es de Beck Guitar Show The Music on Vinyl Buffalo Springfield Retrospectiva De Buffalo Springsfield The Girls Want The Boys Ritmos 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 Y otras chicas Este es Homecoming Aquí está el soundtrack De Baby Driver Con Roll Bad Company Y bueno pues Es Blues Blues Brothers Y bueno como para que nos demos una idea De pues la cantidad de discos Todo esto es nuevo 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 Aquí está el nuevo disco De Tony Bennett Y bueno Todos estos que tengan como la bolsita Son Nuevas grabaciones Aquí está George Benson Chet Baker Y está mezclado Porque esta es la disquera De 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 Jack White Claro Este disco es Boris Y así se pueden encontrar Muchos artistas De Todos los tipos No Ahí están los Birds Los B-52 Este es parte uno De New America Los Beastie Boys Beach Bunny Aquí me encuentro El Pet Sound Que es la edición De Analog Recording Que dicen que es De las mejores Que puede haber Y no está Mira Pero bueno hay Cosas de David Bowie Una versión En fotodisco De Regresos De Segi Stardust Separación John Ballion Hay unas portadas Que nunca había visto Están tan padres La verdad Young Americans Bueno pues Algunos no traen Danny Brown Y entonces bueno Pues aquí me voy a ir Por letra por letra Hasta llegar al final Y bueno pues a ver A ver como me va Este es el tercer día El final Hoy se hacen las ofertas Vamos a ver Que se puede conseguir Aquí en la Hace 50% All 45's Incluido Picture size Table 89 And half off All 45's Incluido Picture size Table 90 Is 20% Off most LPs Table 90 200% Most LPs Now I'm just going to Re-read some of the Order of the discounts That we announced Earlier So we may have Already written these Down Table 276 And 277 That's a good clip That was 98.99 This shirt I actually got From the 45's All the pictures Bueno aquí dentro de las dos Que se pueden encontrar Aquí hay unas charolas De los Beatles 100 dólares Aquí hay un plato 100 Vean esa compilación De discos Internacionales Y ahora Este es el disco De Viras en March En alta definición Surrounded Los discos De Paul McCartney Todavía sellados Aquí hay una Carreta De los Beatles De 1974 95 dólares Esto es un Títere Pero miren Estos son como Para que se escucharan Más fuerte los gritos El megáfono El bubble De 650 Y este De 650 De los Beatles Cosas Como muy extraños Discos Este es el acetato De metal De Patenton Twitch Con este Se encomían Los discos Es como El Mero 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 Y Y Mero 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 ¿Por qué? Están los $5.00 LPs. ¿Por qué? No es free. Ahora están free. ¡Tengan las maneras de asociaciones! ¿Por qué? ¿Para cuántas? No, no, no. Los supercates... ¡No, no, no! ¡Ah, ¿no? ¡Están los NOS! ¡Están los NOS! ¿Qué es lo que está dentro? $200 en el tablo 1782. ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! Y bueno, la mayoría de estas portadas están hechas con otros personajes de Dragon Ball, de los Simpsons, de Family Guy. Y bueno, pues la mayoría de estas son portadas icónicas de algunos discos en especial de Hip Hop. Como por ejemplo, este es de Public Enemy. Pero ahí tenemos a los personajes de Star Fox. Este es de NWA, pero aquí están los de Dragon Ball. Este, por ejemplo, es de Dr. Dre y así. Y bueno, es un arte alternativo bastante interesante que podemos encontrar aquí también. Y... Pues aquí está el... El artista. Están los stickers del artista. Y bueno, pues eso es lo que encontramos, ¿no? Y muchas de estas cosas más se encuentran aquí en la... Tenemos algo de old designs por $5. Y tenemos algunos de old designs por $15. Yo sigo sin encontrar los que estaba buscando. Y bueno, aquí hay un apartado que dice Camel. Y nada más está el Reindenses. ¡Ah! Estoy buscando el primero. No lo encuentro por ningún lado. Bueno, todos aceptan Mastercard, Divisa. Estoy muy gracioso porque ahorita me dijeron, este... Aceptamos tarjetas. Y yo decía, no, pues ya no tengo dinero. Ya no tengo crédito. Pero bueno, mira, aquí está el de los Sugar Cubes. Que es la primera banda que tuvo Bjorg. Bueno, creo que muchos son remixes porque no se alcanza a ver bien. Mira, este es el primer disco de los Sugar Cubes. Y ahí hay sencillos. Pues muy probablemente estos son... Sí, son singles. Algunos talos. Este es de Bjorg. Army of Me. El promo de Army of Me. Ah, si esto está bueno. A ver, a ver si tendrá precio. No le voy el precio. Bueno, ahorita vamos a ver cuánto cuesta. Ok. Ain't that man. Bjork nuevos. That's it goes. Silver Cubes. El dual. Y, bueno, pues no traen precio. Entonces, pues muy probablemente habrá que preguntar. Y bueno, pues ahí hay de... Pramos de Van Halen. Cosas raras. Bueno, vamos a ver qué hay en todo este. De todo este. Y bueno, estoy en este lugar donde no había estado antes. El tercer día va a estar el soundtrack del Lama of God. De Nausicaa. Star Wars, el original. Y bueno, pues ahorita me vine a ver... Esa es la versión del Mondo de Volver al Futuro. Y me vine a ver, pues los soundtracks que tienen, ¿no? Entonces, este es el anime. Aquí está el de Mejero Academia. Estudio Clive. El Castillo Vagabundo por Corroso. Este es... Dice, el cuento de la princesa Cariuga. Y este es de... Wicked City. Y bueno, aquí están los de videojuegos. Bomb. De Bomberman. Aquí está el de Halo. Este es de Death Stranding. Death Stranding. Doom. Y aquí cosas que no había visto en mucho tiempo, ¿eh? Chilaf. Aquí está este Solid Snake Metal Gear 2. Este es muy bueno. 75. El Namco Museum, 36. Y trae todos estos. Ya trae... Bueno. Pac-Man y todos los juegos de Namco. Ratchet & Clank. Estoy viendo que no se vaya a ir ninguno. Y... Kingdom Hearts. Así es. No, pues es Kingdom Hearts. Ok. Ahora voy a los soundtracks. Aquí está el de... La Rey y la Bestia. Death Stranding. Es el The Age of Tomorrow. El de Darkman. De Danielsman. Uy, pero eso es bastante bueno. Esto es como... Le falta el lobby, pero... Eso es una buena... Es una buena inversión. O sea, vi... Y aquí está. 200 dólares. El de... Batman de Danielsman. Esta es la edición de... Tres discos, me parece. Sí. Ese es el de tres discos. Esa fue una edición muy exclusiva. Que sacó Mundo. Aquí está el de Terminator. La música original. 40. Este es el No Way Home. Aquí está el de Black Panther. Este es el de Tenet. Viejas Tragas 2. La Ira de Khan. El Lodge. High Rise. Los Vox Trolls. Aquí hay muchos muy raros, eh. Este es el de Crónicas de... Wasteland. Bueno, la Tierra Perdida. El Mox aceptó. La Rey y la Bestia. El Picture Disc. Time Crimes. Aquí está este que es el de Trevor Morris. Iron Fist. Star Trek. Stranger Things. Está por acá. Este es Liquid Sky. Twin Peaks. Este es de la serie Academy. Rector 7. Dark Falls. Happiest Songs de Walt Disney. El de Motra en 30. Yo lo compro más caro. Pero bueno, el mío es nuevo, nuevo, ¿no? Este ya está usado, ¿no? Northman. Cinema. Este es el de Rocky. Contramans. Este es... While You Were Never Here. De Jerry Gosselin. Del Pirate de los Simios. Esta es la versión del Mundo. Tigers. Aquí está el de Parasite. Este es de Jodorowsky. El Topo. Cabinete. Ahora se me van a censurar por esa imagen. Abdullah. El santaco original de la película. De Curtis Mayfield. El Shutter Eyes. From Armored. Armadas a los Dientes. Este es el original de Dr. No. Este es el de Birdman. American Summer. Este es de una película de David Cronenberg. Que se llama Crash. Extraños Placeres. Este es el de Domingo Negro. Este es el de... Moth. James Bond. Big Countdown. Y... Partir. Bueno. Estos son... Algunos de los dos aquí. Este es el de... El de... Ecstasy. Hay un total de todo esto. Y bueno. Pues hay una buena selección de cosas que... Les voy a tener que echarme un buen clavo. Pues el show... Está agotándose. Por ejemplo. Es una versión importada de esto de Estudios. Este es $40 dólares. Muchos $45. Wow. Aquí está esta belleza que he estado buscando durante muchos años. Pero... 90 bucks. A ver. 90 dólares. Pero si hay cosas como extrañas. Godzilla. Stranger Things. They Serán Confused. El planeta de los simios. Este es $50. Blue Velvet. Y aquí hay... Box sets. Y aquí hay... Miren el Psycho Circus en 300. Y hay cosas bien interesantes. Y aquí hay... Box sets. Y aquí hay... Box sets. Y aquí hay... Box sets. Y no solo eso. Y aquí hay discos de Proc italiano. Y hay versiones de todos italianos. Esto estoy revisando. Estoy volviendo loco. Porque los precios están... No están mal. Pero ya es totalmente fuera de mi alcance. ¿No? Esto es de... El Fantástico Viaggio del... Fagoso Marc. Mario Lagresi. Fausto Leali. Esto es Proc Rock. Lugo de Coronato. Ya te encontré... Mira, aquí está. Justamente mi banda favorita. El Concierto Grosso Número 2 de New Trolls. Este no está nada mal. Pero este ya lo tengo. Pero bueno, aquí de New Trolls. Este... Este también ya lo tengo. El Atomic System lo tengo. Fijo, sabes esta versión japonesa. Pero este que está acá. Este no lo tengo. El Temp Despair. Tampoco tengo este que es el... El Searching for Lens. Vean nomás este tampoco lo tengo. Y... Están en 40 más o menos cada uno. Pero pues yo ya no le armo. Este de Laorme. También son muy buenos. Osana, Osana. Válgame. Y estos son... Raros. Este es el... De los pocos... Puestos que llegan a tener esto. Mira, Premeta Fornería Marconi. Y estos son, digamos, los importados de Japón. Que bueno están este precio. Ahora, aquí están los italianos de verdad. Y estos... Muchas veces son mucho más caros. Mira ese de Baleto Divanzo. 100 dólares. Banco. Canto de Primavera. En 60. 300. Vean que está en 800. 300. Y estos son muy caros, ¿no? La Jorosa. 60. Es un traco original. De una película de Darria Argento. También es una película original. 80 dólares. 600. Este de Jumbo. Concherto Grosso Perinja. En italiano. 80 dólares. Mira, estos están en 60 dólares. Y sigue sellado. Mira, Leorme. Leorme. Híjole. Este es auténtico Pro Rock. De Italia. Que es una verdadera joya. Mira, este lo tengo. Esta versión la tengo. Y bueno, pues sí se han ido varios. Esos son discos que se encuentran aquí en el Austin Record Convention. Y bien, pues este es el final. Aquí, pues obviamente ya se terminó todo en el, en la Austin Record Convention. Estoy todavía donde, aquí hay todavía algunos discos ya puestos. Porque la mayoría ya están quitando sus, sus puestos. Ya están haciendo ofertas. Están haciendo casi todo hasta el 50% en algunos casos. Obviamente, las cosas grandes como esos. Este, esos no, no los ponen. Pero bueno, todo lo demás sí. Y pues yo ya aquí me despido. Me salí como algo dañado. Miren, les voy a mostrar nada más. Así tantito. Mi bolsa. Y me llevé esta caja. Entonces. ¿Qué traigo aquí? Es sorpresa. Pues vamos al estudio. Ya a verlo allí en México con calma. Porque va a ser un programa bastante largo. Pues ya estoy en México. Así como pensando. ¿Vale la pena? Sí. Por supuesto que sí. Es muy extraño. Y raro. Y no sé. La verdad es que. La convención de discos de Austin. No es tan grande como muchas de las fieles que hay aquí en México. O sea, la vinilería de repente pone cosas muy grandes. O los discos. O discos Diablo. De repente también hace cosas. Eh. Grandes. La cosa es que. Pues. Para mí era así como. Esto es lo que llaman el bucket list. ¿No? O sea, la lista de lo que tienes que hacer antes de morirte. ¿No? Y dije, bueno. Algún día tengo que hacer una locura de estas. Y la hice. ¿No? Porque yo ya sabía de los record shows en Estados Unidos. Pero bueno. Me enteré que este es el más importante. Desde 1980. Y de hecho aquí está la distribución. O sea, no era un lugar tan grande. Podrán ver que es uno, dos, tres, cuatro, cinco pasillos. Y las paredes. ¿No? Y sí. Realmente. He estado en eventos allá en Estados Unidos. Donde todo es masivo. ¿No? Grande. Así enorme. ¿No? Y aun cuando dicen que en Texas todo es más grande. Pues aquí no era tan grande. Pero sin embargo. Había muchos. Muchos discos. ¿No? Eh. Repetidas veces en el video. Mostrando. Que veo. Discos a los que ni siquiera me acerco. O sea. Ni siquiera me traje discos de 45. Ni siquiera los quise revisar. Era demasiado. Y. Curiosamente. En Estados Unidos. Los discos de 45 revoluciones. O 7 pulgadas. Son muy cotizados. Entonces. De repente. Podías ver. Precios. Que yo consideraría absurdos. Para. Un sencillo. Pero bueno. Mucho tiene que ver. La disquera. Algunos salían con algunos. Este. Sellos extraños. Y etc. ¿No? Entonces bueno. Antes de revisar. El. Haul. O lo que fue. El. El. Acopio de todas las cosas que traje. Hice una especie de numeralia. Y entonces. Sobre los números. ¿No? Que menciona. Básicamente. Todo lo que traje. Laserdiscs. Llegaron. Ocho. Discos de rock pop varios. Llegaron. Diecinueve. Discos para DJ. Llegaron. Diecinueve. Discos de jazz. Once. Soundtracks. Trece. Diez pulgadas. Uno. Discos de audiófilo. Quince. Posibles repetidos. Como dos. Repetidos conscientes. Como siete. Total. Fueron. Ochenta y seis. Discos. De vinil. Lo que traigo. Lo que les voy a enseñar ahorita. Mueve más rápido. Y. Este. Ya juntando los laserdiscs. Pues ya fueron setenta y ocho. En total. De todo lo que traje. Más. Seis. Cartuchos de ocho tracks. Doce cintas de carrete. Real to real. Quince cassettes. Y. Cuatro VHS. Esa es la. La numeralia. Total. Y bueno. Yo tenía una lista. Que se mencionó un poco. En el primer. Programa. La lista sigue estando vigente. Y. Cuantos puede. Tachar de esa lista. Uno. Solamente. Pude tachar. Uno. De todos los. Los que estaba buscando. Entonces. Pues bueno. Vámonos. Rápido. A mostrarles. Que es todo lo que traje. Y. Vamos a. A comenzar. Con. La sección de DJ. Porque es lo primero. Que voy a sacar de aquí. Que es lo que tiene que estar. En otro lado. Entonces. Aquí los tengo. Y. Pues bueno. Vámonos rápido. Con estos. Entonces. Bueno. Que me traje. Me traje este disco. Que se llama. Loveful. Ese es el remix. De la canción. Y. Loveful. De los cardigans. Una. El remix. Está más o menos. Es que. Me funcionó. Y. Me conseguí esta colección. De ultimix. Que es medley collection volumen 2. Que son varios mega mixes. No. Este. O popurris. Como les quieran llamar. Pero. Son mezclas ya hechas. Y. Bueno. Está muy bueno. La verdad. Y. Me conseguí todo el. Todo el set. Porque. Estos salieron por paquete. Entonces. Conseguí los. Tres. Cuatro. Los cuatro discos. Completos. Y bueno. Entre esos trae. Un mega mix de los años 80. Un mega mix de rock. Uno de. Dance. Perdón. De techno. De hip hop. Etcétera. Estaba. Muy bueno. Me traje este de prime cuts. Prime cuts. Era una marca especial. Para DJ. Los primeros. Antes de ultimix. Había salido prime cuts. Y entonces. Este. Trae. La canción. Come go with me. De expose. Y. Big time. De Peter Gabriel. Entonces. Pues. Estas son las que. Vaya. No es como. No había como. Mucho para escoger. No era el primero. El único que había. Y pues. Están más o menos. En buen estado. En los 90. Se desea muy. Este. Muy común. Hacer versiones dance. De canciones clásicas. Y entonces. Salió. Esta versión. De Hotel California. Por. Yaman de Motha. Que. Pues este no lo tenía. No lo había vuelto a conseguir. Y. Este. Bueno. En esa época. Había salido. W cantando. Please don't go. Casey and the Sunshine Band. Y. Había. Una versión. Ahí como rara. Eye in the sky. Que cantaba una chica. Alisa. Señora nueva creo. Y así. Se hizo muy popular. En los 90. Entonces. Bueno. Así salió. Encontré este. Que se llama. Voodoo Child. Los remixes de Voodoo Child. Yo estoy esperando. Que sea. Este. Unos remixes. Sobre. La canción de Prodigy. Pero creo que no. No tengo ni idea. De que sea este. Pero bueno. No puede ser la Prodigy. Porque este es del 91. Bueno. A ver que sale. Este. Este no se compró. Justamente. En la feria del disco. Porque después. Fui a otra tienda. Donde ya no grabé. Cosas. Pero bueno. Me traje este. Que es este. Es también. Una serie de tracks. Que se llama. The Mix Tractor. Y este. Entre otras canciones. Trae. Este. Seven Days. Con Craig David. Y Mos Def. Whenever Wherever. Con Shakira. Trae Butterflies. Con Michael Jackson. Featuring Eve. Get Away. Con Cristina Milán. Y I Love Rock and Roll. Con Britney Spears. Entonces. Está bueno. El paquete. Este de. Live Around the World. De. Liz Stansfield. Una canción. Muy popular. En los años 80. Yo tenía la versión nacional. De esta portada. Y bueno. Pues ya. Ya lo. Reemplacemos. Lo mismo pasaba. Con esta. Canción de Stevie Wonder. Part Time Lover. Que bueno. Salvo que acá atrás. Dice Donald Smith. Con pluma. Pues si es una mejor versión. Del que yo tenía. Porque el que yo tenía. Bueno. Tengo esta. Muy muy rayada. Entonces. Y encontré estos. Estos. Que se llaman. Eh. NRG. Para los 90's. Y los discos. Están cerrados. Estos eran parte de. La disquera. Hot Tracks. Que hacía estas. Ediciones. Para DJ. De hecho. Aquí. Todavía se ve. Que están las etiquetas. Para ponerle al disco. Y lograr identificar. Este. Pues. Rápidamente. Que canciones trae. No. Y trae información. Como los beats por minuto. Y cuánto. Tiene de entrada. Cuando tiene salida. Que ya es. Básicamente. Información para DJ. Y. Este lo traje. Porque trae la canción. Clueless. Justamente. Era eso. O sea. Don't speak. De. No doubt. La versión. Que se hizo popular. Fue esta de Clueless. De don't speak. No. Estos. Que se llama. Strict Tracks. También de Hot Tracks. Lo encontré. Y este trae. Baby Got Back. Con Sir Mix A Lot. Entre otras. Es el. Ah. Y The Power of Rhythm. Con BG. And The Prince of Rock. Que son. Rap noventero. Pero igual. Está cerrado. Y. Totalmente cerrado. Entonces la información. La debe traer adentro. Me traje este de Sting. Que es el. 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 Este disco yo ya lo tenía. Pero. No me resistí a verlo sellado. Y que costara un dólar. Entonces. Pues. Me lo traje. Y. Uno de los grandes hallazgos. Para mí. Fue. Encontrar. Esta colección. También de Hot Tracks. Que bueno. No es como una colección. Sino es. Hot Tracks sacaba sus discos. En tres volúmenes. Por mes. O sea. Eran. Eran tres discos. Cada mes. Y traía. Bueno. Muy buenos remixes. Curiosamente. De todos estos. Todos son el disco tres. De distintos paquetes. De que. De cual a cual. Series 8. De la serie 8. El lanzamiento 1. Que. Bueno. Este está. De hecho. Podrán ver. Que los discos están un poco. Golpeados. Aquí. No se le alcanza a ver. Bueno. Tiene como ceniza o algo. Pero vaya. La cosa que está muy interesante. Porque. Este trae. Left To My Own Devices. De Pitch Up Boys. Y trae. All She One Is. Con Duran Duran. Que valía la pena. Este otro. Que también es una. Un lado CID. O sea. Sería el disco dos. Del paquete. Este trae. Este. La. La canción que me hizo comprar. Todo esto. Que sería. The Great Commandment. Con Camouflage. Y los remixes de Hot Tracks. A mí me gustaban mucho. Porque siempre eran muy parecidos. Al original. Y además. Estos discos. Siempre se grababan. A 45 revoluciones por minuto. O sea. Estos tienen muy buen sonido. Pese a todo. Y este otro. Que también encontré. Trae. La canción. I Surrender. Con Samantha Fox. Y Need You Tonight. De In Excess. O sea. Son como las más importantes. Traen más canciones. Pero. Esas son las famosas. Y conocidas. Encontré. Este disco single. Que es un promo. Y como la etiqueta blanca. Es promo. Porque normalmente. Habría salido en roja. Pero como es promo. Es la etiqueta blanca. De Herbie Hancock. La canción que se llama. Tell Everybody. Y del otro lado es. Honey From The Jar. Igual. Esta es música más setentera. Y encontré este otro. Remix service. Que era lo que se conoce. O sea. Ultimix. Y Hot Tracks. Eran remix services. Y estaba este. Que se llama Wicked Mix. Yo de este. Ya tenía uno. Un volumen. Que traía unas canciones. De Arrested Development. Y demás. Y entonces. Revisé este. Y este trae. Summertime. Con DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince. 3AM Eternal. De KLF. Que son canciones. Que sonaron mucho. En 1990. Del otro lado trae. Now That We Found Love. Con Heavy Day and The Voice. Que también es una canción. Que me gusta mucho. Y. Pues ya trae una de Stereo MCs. Que se llama. Elevate My Mind. Y. Un poco de. Ah. Una canción. Que se llama. Radio Activity. Con Royal. Royal. Este. Royal Cash. Y. Bueno. Muchas veces. O sea. Aquí. Por ejemplo. Aquí. En estas ferias. Los precios. Son lo último. Que importa. Porque. Bueno. Después de muchos. Empiezas a. A negociar. Y ahorita. Les platico. Una anécdota. Al respecto. Mientras. Bueno. Esta fue la parte. De DJ. De los discos. De DJ. Ok. Bueno. Pues a continuación. Les voy a mostrar. Bien. Pues ha llegado el momento. Del jazz. Que. Normalmente. No. Iba. Buscando. De mi lista. Dos cosas. En particular. No las encontré. Y de hecho. No. Tres discos. En particular. Uno. De un grupo. Que se llama. Friendship. Y. Yo les enseñé. La portada. A los vendedores. Me decían. Ah. Si lo conozco. Pero no. No lo tenemos. Estaba buscando. Un grupo. Que se llama. Madhouse. Seis. Que es el. Grupo. Que hizo Prince. Tampoco. Nadie. Lo tenía. Y por ahí. Andaba buscando. Una revisión. Audiofila. De un disco. Que también. Nadie tenía. Pero bueno. Eso no quiere decir. Que no haya. Me haya traído cosas. No. En la otra tienda. Que apareció. Porque bueno. Después de. De. De que cerraba. El centro de exhibiciones. Como a las. Cinco de la tarde. Seis de la tarde. Se. Había una. Como venta de garage. Especial de discos. En otro lado. Ya no grabé ese lugar. Porque me quedé sin pila. Pero. Este. Ahí. Agarré otros discos. Por ejemplo. El que mencioné antes. De. Que traía las canciones. Los remixes de Shakira. Britney Spears. Salió de ahí. Y de ahí. Me traje estos discos. Me traje. Este. Este. Quincy Jones. Que es. Gula Matari. Que. Pues este. No lo tenía. Me considero muy fan. De Quincy Jones. Entonces. Este no lo tenía. Es un. Un disco en Gatefall. Muy. Muy interesante. O sea. Se hace toda la. Se le muestra toda la cara. Y. Ah caray. Esto no lo había visto. Es un. Es una prensa japonesa. Aquí está. El. El. Todo en japonés. No. O sea. No lo había visto. Digo. Si. Tokio. Japón. Ok. Entonces. Bueno. Esto. Obviamente. Tiene que pasar por un lavado de. De limpieza. Ponerle sus fundas. Este. Porque. Bueno. Pues. No he tenido tiempo. No. Apenas uno llega. Y hace las. Las maletas. Y demás. Y luego encontré. Otro disco. De esta. Mujer. Se llama. Toshiko. Yo ya tenía. Un disco de ella. Muy buena. Este. Direct. Muy buen. Muy buen artista. De hecho. Ella dirige orquesta. También. Y en jazz. Una cosa impresionante. Entonces. Bueno. Pues. Este tiene. Varios. De los temas. Clásicos. De. De la música. De jazz. Pues. Empieza con. Esta es una buena opción. Y. Este si es. Un norteamericano. Y encontré. Este otro. De Jimmy Smith. Que se llama. Living it up. Este disco. Verbe. Este disco. Lo estaba escuchando en la tienda. Y dije. Me lo llevo. Porque me gustó. Y. La verdad es que. Está un poco golpeado. Pero. Pues. Igual se tiene que. Que. Que lavar. Y quedará. Bien. Y luego. Y luego me encontré. Este otro. De. Quincy Jones. Que se llama. La quinta esencia. Esto está. En el sello. Impulse. Y es muy interesante. Porque. Impulse. Es un sello. Que cerró. En los años. Setenta. Setenta. Perdón. Y igual. Es un. Esto es un. Un gatefold. Se puede ver ahí. Si. Está un poco dañado. La portada y todo. Pero este además. Tiene precio aquí. De que querían. Diez dólares. Pero lo bajaron a seis. Y entonces. Es. Qué raro ver. Estas bolsas de plástico. En estos discos. Eh. Pues sí. Trae sus. Sus detalles. Pero bueno. Son. Son cosas que se pueden. Este. Limpiar. Gracias a. A la lavadora ultrasonica. Que por ahí tengo. Y bueno. Si no. Con los medios tradicionales. También. Si. Si ayudan mucho. Para que. Tenga. Puedes escuchar bien. Tu disco. Y bueno. Me traje este. De Ramsey Lewis. Que son este. Canciones de navidad. En formato de jazz. Y bueno. Ramsey Lewis. De lo mejor. Eh. Digamos. Estos sí fueron en la. En la. En la convención. Estos fueron también de la tienda. Esa extra. Este se llama. Pink Lady. La verdad. No tengo idea de que sea. Sé que es jazz. Pero de ahí en más. No sé. Este. Es un. Donde. Pues. Por ejemplo. Las puedes ver completas. Así de. 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 Tiempo completo. Ahí están ellas. O. Las puedes ver. De rostro. Y obviamente. Estos cortes. Quiere decir. Que este es un disco. De. De evolución. Pero. Pues. Digo. El disco. Está completo. No se lastimó. Vamos a ver. Y luego encontré. Algo de Raymond Scott. Que. Raymond Scott. Es. Un poco difícil. De conseguir. Y encontré. Este. Esto es. Esto es más. Su trabajo. Sus trabajos. Para publicidad. Y para algunas películas. De los años 30. Pero bueno. Esto es más. Su onda de jazz. Y. Pues. Ahí apareció. ¿No? Y luego encontré. Esta. Maravilla. Que es. Django Reinhardt. Con. Stephanie Grappelli. Entonces. Bueno. Por donde le veas. Dos virtuosos. De sus instrumentos. Y. Este. Pues. Eso se grabó. Imagínate. Dice. Se grabó. El 21. Del 21 al 26. De abril. De 1937. O sea. Estaban en su. Máximo explorador. Bueno. Django Reinhardt. Pues. Es. Es difícil. Encontrar grabaciones. De él. En. En. En 78 revoluciones. Entonces. Que ya haya llegado a esta zona. Es un poco complicado. Yo encontré. Este de. Herbie Hancock. Que miren. Demonstration. Not for sale. Esto quiere decir. Que también era un promo. Aunque. Curiosamente. Este si viene. En. Con etiqueta roja. Cuestiones de la época. Entonces. Un poco más. De jazz. Luego. Ron Carter. Ah. Este lo compré. En una tienda. Que se llama. Waterloo Records. Sports. De la cual. Hay otro video completo. De la tienda. Pero. Se me acabó la pila. Y yo no me di cuenta. Y yo seguía hablando. Y hablando. Y de repente. Ah. Quien sabe. Cuando dejé de grabar. Pero si. Grabé buena parte. De la tienda. A lo mejor. Lo sacamos ese video. Pero bueno. Ahí compré este. Y. También en la expo. El último disco de jazz. Que me traje. Nuevamente. Quincy Jones. Este. Vaya. Tiene. Este tiene. Versiones. Interesantes. Tiene. Caravan. Cherokee. Toxido Junction. Este. De Gypsy. Si. Son obras de jazz. Como. Finalmente. Había. Esas como. Canciones que todos tocaban. O sea. La toca. Quincy Jones. Luego la toca. Este. Count Basie. O luego la puedes encontrar con. Este. Con quien quieras. Oscar Peterson. Cloud Bowling. O quien quieras. Pero. Es muy interesante. Ver los arreglos. Y las versiones que había. Esto es lo que corresponde al jazz. Hay más jazz. Pero. Eso. Va a entrar. En la parte. De discos de audio filo. Ok. La cuestión de los láser disc. Es. Fue un poco interesante. Porque yo realmente. En la expo. Solo compré. Un láser disc. Encontré. En la colección. Criterion. Esta película. Que es maravilloso. Al menos. A mi me parece maravillosa. Que es. Se llamó en México. Doctor Insólito. O como. Aprendí a dejar de preocuparme. Y comencé a amar la bomba. Esta es una película. De Stanley Kubrick. Es una sátira política. Muy buena. Con. Peter Sellers. Haciendo. Cuatro personajes. No. Son. Tres o cuatro personajes. Es muy divertida. En la película. Que habla sobre. Los problemas. De la guerra fría. La invasión. De Rusia. Es toda cuestión de. Vaya. Muchas de las películas. Y de hecho. Los Simpsons. La han usado mucho. La cuestión de que. Hay un cuarto de guerra. La imaginación visual. Viene de acá. No es que realmente. Haya. Eso. En el pentágono. Si no. Más bien. Viene de como por acá. Y. Criterion. Siempre fue. Es como. Pues como sería la versión. Audiófila. Por así decirlo. Siempre son los que han sacado. Las. O sea. Los que buscan. La versión original. Sin alteración. Y son. Y son las ediciones. Criterion. Las que sacan. ¿No? Y siempre. Tratan de ponerle algo extra. Para la época. De láser disc. Era muy raro. Que hubiera suplementos. Pero este incluye. Trae varios documentales. Por ejemplo. Aquí dice. Transfiriendo. Doctor Insólito. Al video. El trailer original. De cine. Biografías. Construyendo el set. Se atrae varios. Varios documentales. Que no es tan fácil conseguir. Mucho menos. De las películas de Stanley Kubrick. Entonces. Bueno. Este fue el que sí compré. Y. También. Bueno. Ya no lo. Obviamente. No está en los videos. Pero pues. No mentira. Compré otros. Este. Compré estos. Que yo ya tenía uno. Pero. Este es el primer show. Show. No le hagan caso al precio. No me ha costado 50 dólares. Jamás hubiera pagado 50 dólares por esto. Pero. Este. Digamos que eso. Lo vendía el primer día. Ya el último día. Ya hicimos un negocio. Y ya me los dejó de a 15 dólares. Ya más baratos. Pero. Estos eran los. Los videos. Que se ponían en Tower Records. En todas las pantallas. Entonces. Este es el show. Uno. Y dice que debía correr. El primer. Durante el periodo. Del primero. El 31 de enero. De 1992. Entonces. No sé. Si les haya tocado. Si recordarán. Tal vez no. Pero. Aquí en México. Tango Records. No tenía tanto las teles. Pero. Mix Up. Si las tenía. Y entonces. Seguro. Se acordarán. De que Blockbuster. Siempre tenía sus. Estrenos. De esta semana. Algo así. Se trataban estos videos. Pero eran exclusivos. De las tiendas. Entonces. Solo se distribuían. A las. Tiendas de Tango Records. Entonces. Como salieron estos. Al mercado. Quien sabe. La cosa es. Que yo tengo uno de estos. Que está totalmente sellado. Pero pues. Aprovechando. Que estos ya están abiertos. Dije. Pues ya. Sirve que veo uno. Porque no lo. No lo había querido abrir. Me traje el show uno. Me traje el show tres. Que este es de marzo. Y. Me traje también el show dos. Ah. Me traje los primeros tres. Que es. Que es. Sería junio. Tal vez. Y. Me traje. Beetlejuice. El super fantasma. Porque. Tenía muchas ganas de verla. Y me la encontré. En un. Antique mall. Que fue lo poco. No. Traje más cosas del antique mall. De eso no hay video. Pero bueno. Me encontré eso. Y después. Y después. Estaba yo comprando. Bueno. Más bien. Ya no. Ya estaba más o menos viendo. Y veo que unos tienen láser disc. Entonces. Me asomo a ver. Y me dicen. Esos no son discos. Son láser disc. Yo sí. Yo no. Yo sé. Yo sé. Ah. Tienes un productor. Yo sé. Llévatelos. Y yo sí. Qué. Llévate todo. Yo no. Pero. Espérame. Es que son muchos. No no. Llévate todos. Yo sí. Le digo. No. Porque tengo que tomar un avión. Y pues llevo el peso. Y además ya llevo otros discos. Ah bueno. Y entonces. Me dejaron seleccionar. Entonces. Me seleccioné. Este de Frank Sinatra. Que. La película. Se llama. Tony Rome. Con Frank Sinatra. Y luego. Me traje esta película. Que se llama. The Page Master. Con Macaulay Culkin. Y por ahí sale. Patrick Stewart. Y sale. Christopher Lloyd. Y Ubi Wohlberg. Y Leonard Nimoy. Y mira. También sale Frank Welker. Etcétera. Entonces. Es una película. Buena. Y. Me traje esta película. Que nunca me ha gustado. Que es la. El secreto del abismo. Se llamó aquí. Es. Eh. Creo que tendría que volver. A darle una oportunidad. Porque. Cuando la vi. Pues yo la vi. En su año de estreno. Y se me hizo una película. Así de. Súper aburrida. Esta es una película. De James Cameron. O sea. Esto fue. Como el génesis de Avatar. Yo creo. Quiero pensar. Porque. Muchos de los mensajes de Avatar. Están en esta película. A final de cuentas. Hay una inteligencia. Eh. Superior. Hay una raza extraterrestre. Semidicho. Y son científicos. Que. A través de un. De una investigación. Pues tienen este. Como primer contacto. No. Ah. Creo que la tengo que volver a ver. Pero. Digo. En su momento. Se me hizo súper aburrida. Y los efectos visuales. Que ustedes. Ahorita los ver. Y dirán. Nada más es que se mueve el agua. Y lo saluda. Y ya. Bueno. En esa época fue. La revolución. Y ganó el Oscar. Y todo esto. No. Entonces. Esta es la edición. Digamos. No es la Criterion. Pero es como si lo fuera. Porque. Esta es la edición. THX. Expandida. Y con documentales. Y demás cosas. Y dije. Bueno. Pues. Como dicen. A caballo dado. No se le ve el colmillo. Entonces. Nada más me aseguré. De que trajera. Todos los discos. Que son tres discos. La película en sí. Vienen dos discos. Y el tercero. Es de. De extras. Y dije. Bueno. Pues si me lo estás regalando. Y demás. Viene en letterbox. O sea. O ice cream. Entonces. Bueno. Esa es la parte. De las películas. Que. De los. Laserdiscs. Que compré. Bueno. La parte. De los. Soundtracks. Y. Nuevamente. Vamos a empezar. Con uno. Que no compré. En la convención. Porque. Bueno. Pues. Hay muchas tiendas. Y uno va a Walmart. Y se encuentra. Algo como esto. Entonces. Esta es la edición. De Walmart. Del soundtrack. De Coco. Yo ya tenía este. En la versión. De Mondo. De hecho. Está aquí. Y este. Lo interesante. De los discos. De Walmart. Es que. Siempre que traigan. Esta etiqueta. De exclusivo. No es propiamente. Que sea. Exclusivo. De que solamente. Ellos lo pueden vender. Sino. Más bien. Se trata. De que. Ellos. Tienen como. Esta especie. De licencia. Y han logrado. Este. Prensar ellos. Esos discos. Entonces. Eso quiere decir. Que estas versiones. Son los mismos. Lackers. O los mismos. Pero. Walmart. Hace su. Pedido. Especial. Entonces. Por eso. Muchas veces. Estos discos. Son un poquito más baratos. Que los otros. Porque. Pues bueno. Hablando de Walmart. Walmart. Es el que no compra. Una pieza. Compra destajo. Entonces. Cuando haces así. Pues obviamente. Es más barato. Y entonces. Bueno. Pues encontré. Este que viene. En dos discos. Dice. Azul. Dice. Azul. Este. No lo he abierto. Y. Para comparar. Aquí tengo la versión. De Mondo. Que estas. Estuvo. Vendiendo. En D23. Y en el lugar de Mondo. Y entonces. Pues es lo mismo. Este. Ambos son. Dos discos. El primer disco. Trae las canciones. Ah. No. Mira. Nada más. Ok. Por no abrir los discos. El de Mondo. Solamente. Trae las canciones. Y el de Walmart. Son dos discos. Que el primer disco. Son las canciones. Y el segundo disco. Es el score. Es la música. Instrumental. De la película. Ah. Mira. Qué cosas. Ja ja. Pero bueno. Este lo compré en Walmart. Y. Me encontré. Soundtracks. Es el de Caddyshack. Que es casi casi. Todo un disco. De Kenny Loggins. Que trae la canción. Amor right. Amor right. Muy famosa es. Y. Qué más. Ah. Esta. Esta belleza. Que yo andaba. Buscando. Desde hace mucho tiempo. Se llama. Chess. O ajedrez. Este es un musical. Que se presentó en Broadway. Se presentó en. En Inglaterra también. Pero. Fue una cosa muy extraña. Porque. Es un musical. Que se. Se creó. Por ahí de 1983. Y como una especie de. Kickstarter. Como quieran llamarle. Crowdfunding. O lo que quieran. Lanzaron el disco. O sea. Lo armaron. Y lanzaron el disco. Para montar la obra. La obra se montó. Como tres años después. De que salió el disco. Entonces. Obviamente. No hay película. Es una adaptación. Este. O sea. Básicamente. La obra original es este. Este es el disco. De hecho. Es una versión. Este es europeo. Hecho en France. No. Dice. Impreso. En Alemania del oeste. O West Germany. Fíjate. Pero bueno. Lo interesante. De este musical. Es que. Es una especie. Como de comedia. Que trata también. El asunto. De la guerra fría. Entonces. Habla de la guerra. De. Rusia. Estados Unidos. Y. Lo más interesante. Es. Quién compuso. Esta obra. La obra. Fue. Compuesta. Por. Benny. Anderson. Y. Andreas. Eljas. Este. Pero. Pero. Es. Benny. Anderson. Y. Bjorn. Ulvaeus. Si ustedes. Bueno. Por qué. Por qué. Por qué. Por qué. Por qué. Por qué. Que son los creadores. De Ava. Ellos. Dos. Se juntaron. Con. Tim Rice. E hicieron. Esta cosa. Tan interesante. Que. Entre. Lo más famoso. Que tiene. Y porque la pasan mucho. En estaciones de radio. Se lanzó. Un como sencillo. De esta. De esta obra. Que se llama. One Night in Van Gogh. Que. Toca. Este. Un artista. Que se llama. Murray Head. One Night in Van Gogh. Así no. Es esta canción. Y. Esa viene. En este disco. De hecho. Son dos discos. La de. Una Noche en Van Gogh. Es la que inaugura. El lado tres. Muy interesante. Y. Good morning. Vietnam. No tenía este. Trae buenas canciones. Empieza con. Martha Ripson. De Van Delas. Con Nowhere To Run. Trae los Beach Boys. Trae. Este. A James Brown. Trae al grupo. Them. Que es algo difícil. Conseguir al grupo. Them. Los Marvelettes. Y bueno. Pues es. Finalmente. Otra compilación. De música. De los años 60. Y bueno. Pues como soundtrack. Puede contar este. Que se llama. La. Sutil Lluvia. O la suave lluvia. De Gentle Rain. Que es este. A mí. Para mí. Este es más bien. Un disco de Bossa Nova. Porque es. Luis Bonfá. Con Eumir Deodato. Y la verdad. Es que. La. La. Unión de los artistas. Se me hizo súper interesante. Nunca he visto la película. No sé que se trate. Pero. Vaya. Luis Bonfá. Es. Es maravilloso. En la guitarra. En. La cuestión. Bueno. Obviamente. Es parte de este movimiento. De músicos de Brasil. Que tuvo mucho impacto. También en Estados Unidos. Y Deodato. Pues ni se diga. Muy buena reglista. Entonces. Es algo que me llamó mucho la atención. Y. Encontré este. Que también. Como que tenía tiempo buscándolo. Del señor Spock. Presenta. La música del espacio. Aquí es de esas en las que él decía. No. Yo ya no quiero saber nada de Spock. Pero era el único que vendía. Entonces. Pues vean nada más. Cuál es la. La portada. No. Y. Esto trae. Canciones. Interpretadas por. Leonard Nimoy. Entonces. Tiene el tema de Star Trek. Pero luego trae canciones. De la producción Oliver. Por ejemplo. Y. Hay una canción de Bob Crew. Que se llama. Music to Watch Girls Go By. O sea. De hecho. El Instituto Mexicano de Sonido. Hizo una que se llama. Mirando a las muchachas. Que es esa. Taratataratara. Bueno. Aquí. Este. Leonard Nimoy. Canta esa versión. Pero se llama. Music to Watch. Space Girls By. Y así trae otras versiones. ¿No? También trae el tema de Misión Imposible. Y. Es una cosa muy interesante. ¿No? Y además hay que recordar. Que Leonard Nimoy. Trabajó en Misión Imposible también. Entonces. Me parece muy interesante. Y. Este por la portada. No lo podía dejar. Porque es la música de Astro Boy. Que no es cierto. No es la música de Astro Boy. Es otra historia. Es un cuento de Astro Boy. Pero bueno. Está muy padre la portada. Mismo caso. Bueno. Aquí no es el mismo caso. Estas son las grabaciones originales. De. Dick Tracy. De radio. De la época de oro del radio. Y luego trae. The Story of Coca-Cola. Eso era porque Coca-Cola. Aquí está. Coca-Cola. Presenta. Dick Tracy. Y entonces. Dick Tracy. Que era un personaje de tiras cómicas. De historias. Bueno. De periódicos. Y la tira cómica. Es el comic strip. Porque nada más era una tira. Como de cuatro o cinco cuadros. De ahí se hizo muy popular. La obra de Chester Gould. Nunca tuvo un comic. Como tal. Siempre estuvo en las historietas. Y hasta 1990. Que Warren Beatty. Hizo una película. Y medio. Le dio más fama. Coca-Cola seguía presentando a Dick Tracy. Y bueno. Pues aquí están. Algunas de las historias. Luego me encontré. Esta versión de Rocky 3. En donde. Lo raro es. Que Silvestre Stallone. Está a colores. Y esto es una. Cuestión que aquí dice. Original Motion Picture Score. Pues trae muchas canciones. Pero. Si trae la. La música instrumental. Está medio extraño. Lo tengo que comparar. Con el otro que tengo. No lo tengo a la mano. Pero. Yo tengo el otro. Que es el que normalmente. Se vende. Pues Rocky. Está en contraste. O sea. Está en. En gris. Igual que todo el disco. Entonces dije. Bueno pues. Está interesante. Y. Luego me encontré. Ah. Este que andaba yo. Pues no lo andaba buscando. Porque no sabía que existía. Pero ya cuando lo ves. Es. Lo necesito. Lo tengo que tener. Porque esta película. Fue una de mis películas. Favoritas. Durante los años 80. Y. Pues cuando no tenías. O sea. Ahora es muy fácil. Streamear. Tienes el DVD o algo. Pero. En los 80. No tenías. Ni videocasetera. Entonces. Siempre que la pasaba en la tele. Había que. Había que quedarse a ver. Furia de Titanes. Y si. La versión original. La nueva versión. No. No. No me encanta. Y luego me encontré. Este que se me hizo. Como una. Una super oferta. Porque. Bueno. Veinte dólares. El soundtrack. De Darkman. De Danny Elfman. Pero esta es la edición. De Waxworks Records. Se llama. Y lo que pasa. Es que Waxworks. Te encuentras. En cuarenta. Cincuenta dólares. Y dije. A veinte. Está. Está muy bien. Entonces. Pues bueno. La música. Y además. Este no lo tenía. Ni en CD. Lo tenía. El de Darkman. Y por último. Me encontré. Este. Que no lo he visto. En menos de cincuenta dólares. Es el soundtrack original. De Terminator 1. La edición. Expandida. Porque son. Los dos. Son dos discos. Los dos discos. Y la música. Es de Brad Field. Entonces. Pues. También. Algo. De esos. Que estaba buscando. Si sé. Que hay como. Un pressing original. Pero además. De que ese. Ya es así. Hiper caro. No trae toda la música. Y bueno. A mi. Me gusta la música instrumental. Y. Pues yo dije. Bueno. Pues ya. 40 dólares. Pues si está caro. Pero. Repito. Como lo he visto. Todavía más caro. Dije bueno. Y después. Me di cuenta. De que el disco. Está sellado. Está bien. O sea. Yo lo voy a abrir. Por primera vez. Y esta es una edición especial. De una. Tienda que se llama. Sabi. Entonces. Quiere decir. Que esto está. Dice. Que está. Prensado. En una. En un. Gris opaco. Con. Estellos en blanco. O sea. Es así un. Se va a ver bonito. Cuando. Cuando lo saque. Y bueno. Pues eso concluye. La parte de los soundtracks. Que cosas había raras. Pues si. Si hay cosas raras. Que sería. Que. Que. Que podría ser. Algo. Que definamos. Como raro. Pues de esas cosas. Que. No son tan comunes. Y que solo te encuentras. En este tipo de lugares. Por ejemplo. Este. Este se llama. Follow. You. A ver. Aquí está. Follow. Our tracks. Music. From. Nine. Bound. Bands. Esto lo. Lo edita Warner. Pero. Ustedes. Pues. Están viendo la portada. La contraportada. Es blanca. No existe. Esto. Y. Si sacas el disco. Bueno. Esta. Seguro se la pusieron. Los que lo vendieron. No. No. No corresponde. Porque además. Es un disco de Warner. Y todo este es el catálogo. De IM Records. Entonces. Está raro. Pero bueno. Ya que revisas el disco. Dice. Solo. Únicamente promoción. Y no está a la venta. Y. Pues. No se ve. O yo nunca había visto ese disco. En mercado. Digo. Últimamente. Ya no compro. Tantas compilaciones. Pero. Pues. Cuando valen la pena. Se ven. Interesantes. ¿No? Además. Esto costó como. Dos dólares. Una cosa así. ¿Y qué trae? Bueno. Trae buenas rolas. Trae a Elvis Costello. Trae a Lou Reed. Trae a R.E.M. A James Addiction. A New Order. A los Ramones. Trae a los Bayern Femmes. Y dos bandas. Que yo no conozco. Personalmente. A lo mejor. Ustedes sí. Se llama. Throwing Muses. Y Hugo Largo. Pero está. Está como interesante. La. La. La compilación. Y dije. Bueno. Son de esas compilaciones. Como raras. ¿No? ¿Qué más? Podría calificar. Como rareza. Esto. Que se llama. ¿Cómo se llama? Blood. Blood. Terror. Estéreo. Sounds. To make you shiver. O sea. Sonidos. Para hacerte temblar. De miedo. Esto es básicamente. Un disco. De efectos de sonido. De Halloween. Que el lado uno. Se llama. Una noche. En una. En la casa. Encantada. Y. Este. Y del otro lado. Pues ya trae. Este. Bruja. Dice. Risa de bruja. El conde Drácula. Y sus víctimas. Gritos. Y quejidos. Gatos. Perros. Y así. ¿No? Creo que el lado uno. Es una historia. Y el lado dos. Ya son. Efectos de sonido. ¿No? Además. Si esta. Esta. Esta interesante. La. La. Pues la edición. Que además. No trae. Como una disquera. Dice. Que la disquera. Sería. Picwick. Pero. Pues no. No tiene como. Nada. Aquí dice. Producto de Picwick. Internacional. Pero no tiene nada raro. ¿No? Nada extra. Y bueno. Y que. Que. Identificaría. También. Como rareza. Esto. Esta es una edición. Como le dicen. Bootleg. O. Le dicen. Botapiernas. Porque es bootleg. Entonces. Bueno. Es un bootleg. De. Michael Jackson. Japonés. De. La gira. La gira. Baf. En Yokohama. En 1987. Aquí está. El tracklist. Y. Pues viene. En dos discos. El último disco. Nada más trae. Dos. Dos. Dos temas. Pues. Técnicamente. Es todo el concierto. Aquí. Nada más. Dice. Reddit. Rec. 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 Decía. Que es. No oficial. Está sellado. No tengo idea. De. Escucharlo. Pero. Pues. Así está. Extraño. Este disco. ¿No? Entonces. Eh. Pues. Ese. son las rarezas que encontré y bueno pues hablando de rarezas pues también valdría la pena mencionar esto que tanto se habla de los Grial, que ahora ya todo es un santo Grial ¿qué es el Grial? bueno pues se supone según la historia pues es la copa en la que vivió Cristo antes de de fallecer y bueno parece que si encuentras el Grial pues tendrías la oportunidad de la vida eterna o algo así va la historia según Indiana Jones pero bueno se trata de decir ¿qué es un Grial? es una de estas cosas que son muy raras de conseguir o estamos hablando de no sé, ¿qué te gusta? una primera edición inglesa de Un Dark Side of the Moon o no sé algún sencillo de 78 de Sun Records de Elvis así cosas de esas así como extrañas que existen claro pero pues no son tan fáciles de conseguir y entonces yo creo que tendría que yo sumarle a mi a mi a mi numeralia que encontré un Grial y pues para mi el Grial fue este el disco de los Stooges y yo sé este disco es caro aún en reediciones y hace hace muy poco creo que Vinyl Me Please creo que Music on Vinyl también sacaron una reedición de este disco y pues yo lo lo vi y por más que lo lo revisé lo revisé lo revisé me di cuenta de que efectivamente este es una prensa original o sea no entre no sé no he revisado los números de de matriz ni nada de eso pero hay cosas que se ven o sea después de tanto después de ver tantos discos y tantos años revisando portadas y trabajando con con discos de de la época o de varias épocas sabes que el papel es distinto que el el encapsulado es distinto porque había papeles que venían este como con con le llaman tratamiento travioleta pero como le llaman como un plastificado entonces este disco lo voy a sacar de su bolsita tienes laminado es lo que le llaman laminado entonces se trae un laminado muy peculiar pero además es muy delgado en cuanto al al papel de hecho se está despegando está total de hecho casi se despegó pero está bien porque se puede ver exactamente como se despegó y ahí está la cola original o sea esto es se despegó por tiempo no fue por maltrato sino fue por tiempo y esta es el sleeve original que también dije esto si es original por donde lo veas y resulta que pues si lo es de 1972 y el disco de los estuches que la verdad está así como yo lo veo está esto es VG más si ya no podríamos decir hasta near mint pero ya esas cuestiones de meterlo se supone que mint es cuando están totalmente sellados entonces near mint sería que lo abriste por primera vez podría ser que está casi near mint y por más que por todo lo que le estuve revisando pues si si es una versión original y es una prensa francesa este es un disco original de francia entonces pues para mí este fue un santo grial que este pues no fue no fue no fue barato pero tampoco fue caro si a eso nos referimos porque al ser uno de estos llamados griales pues la gente puede pedir lo que quiera por estos por estas prensas y este y pues es un pues si lo quieres lo pagas y si no pues no más no más contarás que un día lo viste y así pasa entonces bueno obviamente este es uno de esos discos fundamentales en el rock y pues lo conseguí ahí para mí este fue uno de los santos griales que conseguí y a eso le voy a sumar estos discos que encontré de rock progresivo italiano entonces este este pudiera calificar como soundtrack también porque parece ser que es una película que se llama Milano Calibro 9 es una película italiana pero lo más interesante para mí es que esto es música de Luis Enrique Bacalov Enrique es Luis Enrique Bacalov que es un compositor argentino que básicamente hizo muy mucha carrera en Italia y entonces la música que bueno los músicos que lo han lo han interpretado siempre es de New Trolls que New Trolls es una de esas bandas mi banda favorita del rock progresivo italiano y curiosamente esto es un disco japonés es una prensa japonesa pero este bueno es un disco de los New Trolls porque en algún momento no sé dónde lo vi y ya no lo encuentro pero yo sé que lo vi porque se lo revisé al cansancio porque viene esto es un Gatefall también y aquí está la 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 información la hoja japonesa ah claro aquí está Osna New Trolls y es como un cuadro sinóptico de la concepción de este disco entonces para mí estos son de esas cosas que me traje de allá y este obviamente me traje de allá pero que son como muy 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 importantes este otro disco también es de los New Trolls y este es una edición japonesa pero este es el Tempi Dispari estos discos son muy difíciles de conseguir en todos lados sea en Japón sea en Italia sea bueno México no se diga y he conseguido de hecho tengo otros dos o tres discos de New Trolls con este mismo cintillo de alguna colección que por ahí vendieron y pues al menos pude asegurar esos porque el rock progresivo es el sorteo italiano es caro y estos hasta eso no lo saque tan caro los conseguí entre 35 y 40 dólares que bueno pues si es un precio considerable pero pues no es así como tan tan extremo la verdad es que estoy muy contento con estos y no puedo esperar para escucharlo y bueno estos ya formarían parte de la sección del rock pero bueno dentro de esos discos también este es uno de esas cosas que como que se buscan mucho también esta es una versión si no es una original de la época si es una un un repressing muy cercano esto es de un grupo que se llama rhinoceros pero no tiene nada que ver con el otro rhinoceros que todos conocemos bueno que ya son más música electrónica este es un grupo de los años 60 y nuevamente firmados por electro records y por donde más que le vea yo es o sea revisando el tipo de papel revisando este pues todo esto se siente pues por lo menos sesentero setentero y el disco ese si está un poquito más golpeado ese si es un VG más y pues no trae año de grabación lo cual también es importante porque cuando no les ponían año también muchas veces tenía que ver con la con con que son versiones originales porque antes no les importaba mucho eso aunque bueno ya mencioné rhino la verdad que este también son esos discos de rock psicodélico que siempre están así como en las listas para buscar y conseguir y pues ahí apareció y yo creo que con esto pues terminaríamos la sección de discos raros griales y demás ok ok Ah, no se guarda Bien Bien Bien, ahora vamos a la parte de Rock Pop Que traje Y bueno, aquí viene este disco de 10 pulgadas Que es de Ice House Es un sencillo que trae Cuatro canciones Y pues me llamó la atención y además estaba por ahí Como perdido, ah no, son tres canciones Es We Can Get Together Y luego Send Somebody y Paradise Lost En cristales de 10 pulgadas Que es un formato que se me hace Como raro porque O sea, no es el 12, no es el 7 Bueno, también no es como que Ganes mucho más espacio En cuanto a canción, pero bueno, tiene Cosas, tiene sus Sus ventajas, este formato Y bueno, que más hay por acá Encontré este disco Que es por todos lados Muy buscado El Waiting for Columbus Que es una Es un concierto, una Compilación De hecho, uno de los primeros discos Mofi De los 80 y tantos Se dicen que es una de las mejores grabaciones Sin embargo En varias comparaciones Se ha demostrado que esta grabación Si es la prensa original Suena igual o mejor Que el Mofi que salió en los años 80 Porque la nueva versión del Mofi De los 2000 Pues igual no suena tan bien Y pues por todos Los ámbitos Este parecer que es una prensa original Está en muy buen estado Con su Original de Warner Que estas solo las usaron En los años 70 y 80 Y entonces es una versión de 1978 Se supone Y bueno, pues es el primero que aparece Comprado en Waterloo Records Encontré el disco de Paramore Que bueno, pues es la El primer disco de Paramore Que yo no tenía Y bueno, pues aprovechando ya La edición de 25 años Bueno, pues este Pues ya lo Lo conseguí No, no puede ser de 25 años Tiene que ver algo Algo distinto acá Pero bueno Es una edición de color Fueled by Ramen Y Si no es Si no es el nuevo Bueno, la cosa es que este no lo tenía Y bueno, pues también nuevamente Pues ya me Me compré el Master of Puppets Porque No lo tenía Y este Nuevamente Esta es una edición de Walmart Que pues era un poco más barata Que la otra versión nueva Que salió Porque las versiones En prensa original Si estaban A precios ridículos ¿No? ¿Qué más encontré? Encontré este Que es un disco que me gusta mucho El Hack The Information Society Que este disco yo lo tenía En edición mexicana Y una audición No me acuerdo si venezolano O colombiana Pero Este Pues yo estaba buscando Un disco original De Tommy Boy Records Y pues bueno Por fin lo encontré Y de hecho fue muy curioso Porque yo iba caminando Por uno de los pasillos Y dije Ya no voy a ver nada Ya no hay fondos Y que volteo Y ahí lo veo Como en exhibición Y fue de Pues no Voy por él Y pues aquí está Mi disco Hack Un muy buen disco De una buena Buena banda Que se llama Information Society Ahora Algo curioso Que me encontré Fue que De hecho Ustedes lo vieron En el video Está esta cuestión De los 5 dólares 4 discos por 20 O 5 discos por 20 Algo así Y apareció este In the Court of the Crimson King De Kim Crimson Y esta es la versión original Por todos lados Se siente Si está muy golpeada Aquí está Pues ya prácticamente Desecha La 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 espina Este El El disco Se trae El original De Atlantic Y El disco Si está Severamente golpeado Esto Es un G Ni siquiera es BG Es BG Pero A todas luces Es la versión original Si aquí les pegaron Esto que dice estéreo Pero aún así Creo que Valía la pena Conseguirlo Al menos por El 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 Tipo de De este De 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 materiales Entonces Pues Este Lo voy a lavar Con calma Yo creo que Va a quedarle Dos o tres pasadas Pero Si aguanta Es una de las obras Cumbres Del rock Progresivo Si claro Muchos te dirán Es que porque ya está abierto Acá no vale Pero pues Para mí Tendría algo más de valor Y lo mismo Este otro disco Que es también Este es el Islands De hecho esta es la portada Islands De Kim Crimson También Y entonces Este Pues aquí está En Gatefold Este si está mucho más completo De hecho este está Menos golpeado Y Trae este Este si sería El original Y salvo Un detalle Grande que tiene aquí Y mucha suciedad Pues creo que Igual es un disco Que valdría la pena También no sé Por alguna razón Le quitaron esto En el En el En el centro Pero bueno Pues ahí está No sé Se me hizo una buena Oportunidad Y además Este disco De Island No lo tenía Entonces bueno Ya tengo más De King Crimson ¿Qué más llegó? Pues llega Este disco Que este lo tenía En cassette No, bueno Lo tengo en cassette Que es una muy buena Este Muy buena compilación Este se llama El The Secret Policeman's Other Ball Porque es el otro El otro Este El otro baile De los policías Es una Cosa muy interesante Esta De hecho aquí dice Una porción De las regalías De este disco Va a Amnistia Internacional Y es una Muy buena Versión Que bueno Empieza con Sting Trae a Jeff Beck Y a Eric Clapton A Bob Geldof Y a Jenny Fingers Trae a Phil Collins A Donovan Y bueno The Secret Police Que básicamente Son todos juntos ¿No? Lo que se me hace Muy interesante Es que las primeras Canciones Que las canta Sting Toca canciones De 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 Police Y si Está un poco golpeado Pero Por ejemplo Trae Este Las primeras canciones Son Roxanne Y Message in a Bottle Pero son unas versiones Acústicas Bien interesantes Y bueno Pues Phil Collins Canta In The Air Tonight Y este Bueno La verdad es que Como disco Esto es una cosa Que se disfruta Muchísimo La verdad es que Me encantó Cuando lo escuché En cassette Y pues ahora Que ya lo conseguí En vinilo Pues ya Más que habrá Que lavarlo Pero ahí está ¿No? Encontré El John Coulter De Orchestra Manoeuvres In The Dark O OMD Este pues Trae canciones Como Tesla Girls Locomotion Nuevamente Yo tenía una versión Este Mexicana Vamos a A reemplazarlo Y Este nunca lo había visto De Ultrabox También Ultrabox Mis bandas favoritas Y creo que este es así como Como una compilación De los primeros discos De Ultrabox Porque aquí Atrás Trae como Dice Amanece Train to One Entonces Dice que es el personal Del 77 Al 79 Y trae aquí Más o menos Este Como una especie De listas De popularidad O algo así Y Este Que canciones Vienen Ah y vienen Los años de grabación Entonces si es como Una compilación De lo primero De Ultrabox Se me hizo muy interesante En ese mismo Bean De los Cuatro discos Por 20 Estaba este De Al Stewart Que no lo tengo No Bueno Ahorita ya lo tengo Pero este trae Nostradamus Y Rose to Moscow Que esas yo Las había escuchado En una compilación Que tengo en CD Pero jamás había visto Este disco Y Este si está como nuevo O sea Trae hasta su Hasta su bolsita De Tipo de audiófilo Y Están muy buenos Esto Si está prácticamente Nuevo Esto Ah está bueno Dice Las inversiones Vale la pena Protegerlas Invierte en vinil Es lo que dice acá Está Está bueno Y entonces Que más llega De rock Este disco Que se llama Collab Que bueno Usted solamente verá Una cuestión roja Una Total Totalmente roja Pero llevaba años Buscando este disco Porque es el concierto De Billy Joel En Rusia Que este salió Cuando la gira Stormfront Entonces En este Esto es antes Del Stormfront Aquí todavía no tocan Este We didn't start the fire Este trae Imagínate Cuando se aventaron Back in the USSR ¿No? Tocar esa En En Rusia Cuando era la Unión Soviética Todavía Vaya Este es un disco Que no tenía Lo había conseguido En cassette Pero para mí Era como imposible Y ya con este Tengo ya todos los discos De Billy Joel Hasta Stormfront En vinil Nada más me faltaría El River of Dreams Que no lo he encontrado Y obviamente La versión original No existió El River of Dreams Tiene que ser Una de las reediciones Pero bueno Hasta el momento No lo he conseguido Y no voy a comprar La caja Nada más por un disco Por la caja Que trae todos los materiales Está como en Ocho mil o mil pesos No vale la pena Y por último Me traje estos de gama Que realmente nunca Nunca estoy seguro Si gama es Ya Si es rock progresivo O que lo pongo Yo tengo el gama 3 Y entonces encontré Este es el gama 1 Y el gama 2 Entonces ya con esto A completo La colección De Bueno De tres discos De gama Que serían Los de Los de rock O este Bueno Este es Este es el stock De rock Pero bueno Los discos de gama Pues ya al menos Ya tengo las tres Las tres entregas Muy bien Pues vamos a lo que sigue Si llegaste hasta aquí Ponle un corazoncito En verdad Yo les agradezco mucho Que hayan llegado Hasta este punto Porque todavía Falta Como decía Raúl Velasco Aún hay más Y bueno Pues que más Que más Fíjate que estaban vendiendo Las Los paquetes De estas De Las original Master Sleeves De MoFi Que pues este está Totalmente sellado Pero le estaban dando Muy buen precio Porque normalmente Yo he visto estas Entre 35 y 40 dólares El paquete Que trae Este trae 50 Fundas interiores De estas De audiófilo Pues me lo dieron En 20 dólares Y me hizo súper bien Porque son 50 Entonces ya tengo Para 50 discos Ponerle Sus 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 fundas Y bueno Pues vamos A lo bueno De lo bueno A la creme De la creme Pues me traje Discos de audiófilo Y entonces Todo lo demás Pues fueron así Como centavos Aquí fue Donde Son del Big Buck Pero bueno Ni modo Vamos a empezar Con esto Que de hecho Este fue de los más baratos Este es un sampler De Windham Hill Records Es un sampler De jazz Aquí dice Que es un disco De promoción Pero estos ya se consideran Pressings audiófilos Porque Windham Hill Records Ya era una de estas disqueras Que se dedicaba A sacar Este tipo de material Ahora Por otro lado No es tanto Un disco De audiófilo Pero yo nunca había conseguido Un test pressing Entonces Aquí conseguí Este Que es de Dice Curiosamente dice A&M Records Pero ya que sacas El disco O sea Aquí está clarísimo Es un test pressing Pero aquí ya dice Que es de Columbia Records Aquí dice Columbia Records Curiosamente Pero bueno Esto es un Una Una edición de prueba De un disco De jazz De un artista Que se llama Johnny Fortune Entonces bueno Lo interesante Es ver este sello Sonny Fortune Sonny Fortune Se llama Y dice aquí Por ejemplo Ver esto Esto aquí te dice Que planta fue la que se usó Que selección hubo Obviamente Son datos de control Pero eso es algo Que se me hace muy interesante Y obviamente Al ser un test pressing Pues es de los primeros O sea Que vienen del lacquer fresquecito Entonces Perdón del stamper Vienen del stamper fresco Entonces son como De las mejores versiones Que pueda haber Ahora si Llegando a los discos De audiófilo Encontré Estos discos A bastante buen precio Digo Muchos dicen 20 dólares Pero todavía Se bajó más el precio Porque Pues como Cuando compras Todos juntos Le dices A ver Bueno pues Que tanto me puedes hacer Pero bueno Encontré estos De Nautilus Que era una empresa Que también buscaba Lo mejor De las grabaciones Todos grababan En lo que se conoce Como Half Speed O sea A la mitad De la velocidad Y aquí En Nautilus Justamente dice acá Dice Los superdiscos De Nautilus Están grabados Y se reproducen Con toda la fidelidad Los elementos Enérgicos Musicales Y dinámicos Usando La Master Tape Original O sea La cinta de carrete Donde grabaron esto Antes era tan difícil Pensar en eso Y dice que Esta versión Tiene menos Tixie Pops Y dice Muchas veces Como fueron grabados Los discos Escucha la diferencia Y te dice Donde fueron cortados Y demás Entonces Este disco De los Bee Gees Que es el Spirits Having Flown Este Es el que trae Tragedy Entre otras canciones Estos son como Los discos De los años 70 Obviamente Después de todo Lo que fue Fiebrezado por la noche Pues salió este disco Y ahí está Y en una Idea de Jazz Aquí está Spyro Jaira Con este Gran disco Que se llama Morning Dance Y aquí Nuevamente Aquí está El Como el disclaimer Que dice que La cinta original De dos Pistas Fue usado Para cortar Los lacquers Por Jack E. Hunt En JBC Cutting Center En Hollywood California Dice Las cintas Y los lacquers Fueron Corridos A la mitad De su Velocidad Normal Y para que Tenga mayor Fidelidad Y el rango Dinámico Y tenga Así Todo Lo mejor De lo mejor De lo mejor Entonces Este es un Gran disco Este lo tenía Bueno lo tengo Es una prensa Nacional Pero ya Irá cambiando Eso es por la parte De los discos De Nautilus Ahora Cuando CBS Le entró a esta onda De los Half Speed Y la O sea porque Cuando Mobile Fidelity Empezó a hacer Sus lanzamientos Si tomó a todos Por sorpresa Dijeron Y las disqueras Dijeron Un momento Porque nosotros No estamos editando Si nosotros somos Los dueños De los masters Y entonces Lanzaron esta serie De Half Speed Masters Y de estos discos Que yo estaba buscando El único que Puedes echar de mi lista Fue este Thriller Una versión más De Thriller Para mi colección Pero Esta es la versión De Half Speed Master Entonces Este ya lo compré Más bien por Morbo Porque necesito Saber cómo se escucha Antes de que llegue El Mofi One Step Y bueno Pues aquí trae Toda la Aquí trae Perdón Este es el Este es el insert Normal Creo que no Este no trae la información Pero bueno Siempre viene una información De cómo era el proceso Y me queda muy claro Que esto Es un master digital Porque digital La idea de los Half Speed Masters Era que todo venía De digital Para tener la fuente Perfecta Entonces bueno A ver cómo se escucha Este De esta misma serie De Half Speed Master Vamos a Si regresamos al jazz Porque hay varios discos De jazz En Half Speed Master Como por ejemplo Aldi Meola Con Electric Rendezvous Si También Discos No son tan caros Los de Audiofit No son tan caros Veinte no es Y no pagué veinte por este Pagué menos Entonces No es Bueno Este si salió caro Pero Estos no son tan caros Y de hecho Miren Este De Dave Brubeck Que se llama Fiesta de la Posada Dice que es una Como un desfile De Coral de Navidad Bueno Este Tiene varios plus Primero veinte dólares No costó veinte Costó menos Aquí trae el sello De que es un promo Y aquí está el sello De que el disco Está sellado Este yo lo voy a abrir Y pues obviamente Trae este Este Es de Dave Brubeck Este Este es jazz Pero Tiene que ver Con las posadas Y cosas así Muy interesante Ahora De estos que Fueron De los de esos Que ya tenía Pero conscientemente Volví a comprar El one on one De este Eric Lough Y Bob James En Half Speed Master Igual Nuevamente Una etiqueta De precios De veinte dólares Que Es que todos Son del mismo lugar Pero pues ya cuando Ya le sumas Ya le dices Dame más barato Y si te lo dan Y el Touchdown También de De este De Bob James Este trae Este se hizo muy famoso Por el tema de Angela Que era el tema De una serie de televisión Que se llamaba Taxi Pero este Bueno Es Es un muy buen disco El Touchdown Y todos estos Sabes que son Half Speed Master Porque aquí atrás Traen un este O sea no solamente Traen esta etiqueta Adentro también dicen Half Speed Master Sino también aquí Traen el como disclaimer De este lo puedes tocar En cualquier aparato de sonido No se afecta ni nada Y el último De los Half Speed Master Este es Un disco De Walter Carlos Ya conocida Ya cambiada Como Wendy Carlos Y son sus Interpretaciones Sobre música De Bach En Moog Entonces Esto es como Uno de los principales Discos De la música electrónica Que se revisan Y que se tienen que tomar En cuenta ¿No? Porque es Bach a la Moog Se llama más o menos Este disco ¿No? Bueno Switch on Bach Pero es todo En el sintetizador Moog Que bueno Eso es cosa muy interesante Este disco Lo ya lo tenía yo Obviamente Lo conseguí Recientemente Hace como un año Pero bueno Ahora esta es la versión De Half Speed Master Va a reemplazarlo Va a reemplazarlo Pero no es mi copia Definitiva Ahorita les enseño Otra Y bueno pues MoFi Mobile Fidelity Original Master Recording Bueno pues me hice De algunos Y lo mejor De todos los que me hice Todos son versiones Originales O sea No son Son Vaya La compañía MoFi Quebró por ahí De 1988 Y entonces La compró Una compañía Que se llama Music Direct Y Music Direct Más bien es una empresa Que vende equipo Y que vende cosas Y ellos son los que Decidieron Relanzarlos Y entonces Ya las ediciones Más noventeras Y ya Ya se estaban Haciendo en Chicago Y ya después Se cambiaron La Sebastopol Pero Eso es digamos Ya la segunda etapa De MoFi Entonces Creo que todos Los que traigo aquí Son de la primera etapa De MoFi Entonces Encontré el Breezing De George Benson Que igual Trae precio De 20 dólares Pero No costó eso Si los saqué O que hasta como Por 10 Creo que fue así Y ya Llévatelo El último día Encontré este Que es de Poco Que es una banda Como de folk De los 70 Pero Este disco Si ustedes Busquen este disco En Ebay O en este En Donde quieran Es un disco Muy caro O sea He visto Ediciones de este disco Hasta en 35 mil pesos Y yo digo Pero ¿Por qué? Entonces yo lo conseguí En barato En menos de 35 Se compró Como en un lote Pero bueno Aquí está este disco Y la verdad es que Me llamó más la atención Por el precio Que dije Bueno Poco nunca fue una banda Así como muy monumental De hecho No me suena ninguna De las canciones Pero Pues sé que es así Como un folk Rico Setentero Entonces bueno Aquí está ya Dentro de la colección De los Mophie Y después llegaron Los otros Mophie Que son maravillosos El Crime of the Century De Supertramp De hecho De Supertramp Solo se han editado En Mophie Existe Crime of the Century Y Breakfast in America Breakfast in America No tengo la versión original Pero tengo la nueva Versión que sacó Mophie Entonces ahora Ya con este Ya tengo la colección De Supertramp En Mophie De lo poco que han sacado Y este disco Pues es el que trae Dreamer Entre otras Como Camel de Century Etcétera Pero pues Es un gran gran disco Este de Supertramp Y pues al menos Ya lo tengo Con el ostentoso De Original Malster Recording Ahora Un disco que yo No sabía que quería Pero No sabía que No estaba en mi lista Porque Pues seguramente Nunca lo pensé Pero cuando se aparecen Las oportunidades Pues hay que aprovecharlas El primer disco De los Doors Yo soy Super fan De los Doors Y Ya O sea Yo ya sabía Que existía este disco Pero pues era De esos como Los inalcanzables Y de repente Lo vi Y pues si El precio No es amigable Pero Pues tampoco es así Como muy despreciable El disco está como nuevo Y Este es de las primeras Versiones De hecho aquí atrás Dice Lo que ya no dicen Los demás Dice Half Speed Production Dice Especialmente Prensado En Super vinil De alta definición Por la compañía Victor de Japón O sea Por eso es que digo Que muchas veces Si encuentras un pressing Japonés Es como si tuvieras Un Mofi Porque Es el mismo proceso Pero en Estados Unidos No se hacía así Y dice aquí Fuente La Dice The Original Stereo Master Tape Fue la fuente De este Y dice Masterizado Con el sistema De corte Ortofon Entonces Bueno Es el primer disco De los Doors En Mofi Y aquí trae De hecho Esto era como parte Importante De los Mofis Originales O sea Tenían este Como cartuncillo Extra Y ahí venía el disco Siempre Casi siempre Era en La etiqueta Era blanca Y en algunos discos Es negra Pero generalmente Era blanca Y entonces Aquí ya Justamente Ya estaban hablando De los UHQR Que esos fueron Otros discos Que lanzaron después Así como todavía Ultra 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 Pero bueno Son También son pruebas De que es Una versión original Y por último En cuanto a La colección De Mofi Pues no hay mucho Que decir al respecto ¿Verdad? Quizás una de las Mejores versiones Por todos los Críticos Y comentaristas La versión Que suena mejor De todas Se supone Es esta La primera edición En Mofi De Dark Side of the Moon Y este disco Trae los posters No sé No estoy seguro Que la versión De Mofi Hubiera incluido Los posters Pero bueno Si es así Son las versiones Que trae Y si no Trae los posters Que venían originalmente Son dos posters Que venían originalmente Dentro de Dark Side of the Moon Entonces bueno Pues este es como Para algunos Tal vez también Sea un Grial Para mí no Pero sí Definitivamente Es una pieza importante Que se suma A la colección Y bueno pues Estas cuestiones De audiófilo Me van a dejar Muy pobre Pero realmente El sonido Es espectacular Solo hay algo Que mejore el sonido De un Mofi Y ahorita Se los voy a enseñar Nuevamente Si llegaste hasta esta parte Y todavía falta más En verdad Eres un Máster Y Un seguidor Muy querido De este canal La verdad Muchas gracias Muchas gracias a todos Por estar aquí Y estar En la plática Y todo esto Y bueno Lamentablemente Esto no puede ser en vivo Porque si así Imagínense No acabo Pero escriban En los comentarios Escriban 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 Todos los leo Y todos los contesto yo Eso nunca lo había dicho Todos los leo Y todos los escribo yo Entonces Bueno yo les pongo Todos los mensajes Después Entonces Escriban 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 Y bueno pues Funko es el coleccionable Del nuevo milenio El nuevo milenio Así hablábamos En los 90 Lo que viene Bueno De los años 2000 No ha habido Un coleccionable Más importante Que Funko Estas figuras Tan básicas Que son Pueden ser Tan Tan Irreemplazables Pero de alguna De alguna manera Todas Tienen la cara De O sea Yo puedo ver un Funko Y si me dices Este Funko Es este Robert De Niro Como que le ves Y uno dice Si es Robert De Niro Y luego de repente Es el Capitán América Que tiene La masca Pero Podría ser el mismo Dices Pero No se Hay algo En su morfología De los Funkos Que bueno Son muy interesantes La cosa es que En un evento De discos Pues si Los Funkos Son importantes Porque Funko También lanzó Estas versiones Con Músicos Y ha estado Haciendo unas ediciones Muy interesantes Sobre todo Como reproducciones De los De discos clásicos He visto Unos de Antrax He visto Algunos de ACDC Y bueno Yo había visto El que Lo que viene Dentro de esta caja Pero No lo había podido Conseguir en México Es una edición especial De una tienda Que se llama Walmart Que salió en 2021 Y pues Yo dije Lo van a traer Y no lo trajeron Solo trajeron El de Guns N' Roses Porque el de Guns N' Roses Se puede conseguir en México De hecho Siempre está Walmart.com Creo que ahí lo tienen Pero cuando vi este Dije No puede ser A ver si aguanta Para el último día Porque el último día O sea Son tres días De convención El primer día Solamente si tenías El cintillo De Early Bird O el comprador Anticipado Que pagabas Treinta dólares Por tener acceso Antes Podías trabajar Comprar ahí Solamente vendedores Y los compradores Adelantados Tenían ese Privilegio De estar el viernes El sábado Tú podías entrar Si las puertas Abrieron a las diez De la mañana Tú podías entrar Desde las nueve Con la pulserita Pero ya El sábado Costaba cinco dólares La entrada Y el poleto Te servía para los dos días Para sábado y domingo Y ya Y el domingo Es el último día Entonces es cuando Ya los vendedores Dicen Ya A recuperar lo que se pueda No me quiero regresar Tantos discos Y entonces Cuando empiezas Hacer negocios Y yo dije Bueno pues Si el Funko este Aguanta para el domingo Bueno ya Y pues aguantó Y entonces No le bajaron mucho El precio Pero Resultó Que cuando lo junté Con este El disco De los Stooges Pues si se logró Una muy buena negociación Por el disco Y esta figura Y entonces Pues vamos a Abrirlo Y sacar A nuestro Se los pongo Aquí No se si se ve completo No Los tengo que subir Aquí está Mencioné que soy fan De los Doors Yo quería este Cuando lo vi En un catálogo Y no No soy fan de Funko Realmente No me encantan No tengo muchos Muchos Yo sé que Hay personas que si tienen Paredes llenas de Funko Pero yo no Pero este si dije Si lo tengo que tener Es El disco de los Doors Waiting for the Sun Morrison Manser Krieger Y Densmore Y pues me lo tenía Que traer Ni modo Entonces Pues sale volando El Funko Pero bueno La caja Venía Estaba como muy llena La caja Entonces Más bien La caja Me dijo El que lo vendía Tengo la caja Este Si te la quieres llevar Yo sí Pero obviamente Nada más era uno Y pues quedaba espacio Entonces Pues que más me traje Pues vamos a mostrar Parte de esa numeralia De los VHS Y demás cosas ¿No? Entonces Que me traje En VHS Me traje esta edición especial De Doctor No Edición especial ¿Cuál? Esta es de las primeras Versiones que salieron En video casero Pero me encantó La portada Doctor No La primera aventura De James Bond Y luego No me encanta Pero Es más Hasta los mismos Dos dicen Que Oliver Stone Se la fumó Completita Y quién sabe Qué película hizo Pero Pues son Estas que tienes Que tener O sea Mal que bien Pues tiene que estar Entonces No me encanta Pero Pues ya The Doors ¿Lo tengo en Blu-ray? Ah sí Esa Sí lo tengo No sé si es DVD O Blu-ray Esa Pero bueno Sí la tengo En formato digital Nada me faltaría La versión de LaserDisc Me gustaría conseguirla Porque era de Artisan Y era una versión Así como hasta Que tenía como Holograma y todo Nada más por la portada El metraje Este también Este el VHS De Best of Sting El Fields of Gold Que Yo estoy seguro Que no lo tengo Porque tengo varios Varios de Sting Pero este no Y obviamente Pues trae El nuevo Bueno Las que salieron Como del nuevo disco Que era When We Dance En esa época Pero trae los clásicos ¿No? If you love somebody Set them free Fields of Gold All this time Y bueno Todas estas Este Este Canciones Básicas ¿No? Trae The Cowboy Song No me acuerdo de eso Pero bueno Eso Es un buen material Para traerse ¿No? Y algo que No soy muy fan Pero yo no había visto este No De hecho hasta El que me lo vendió Dijo Orale No lo había visto Que es de John Lennon Obviamente Es un documental Que se llama Give Me Some Truth Que este Básicamente es un documental Sobre la realización Del álbum Imagine De John Lennon Nuevamente Al no ser muy fan Pero No soy muy fan Del grupo en sí Pero Como documento histórico Son cosas que Uno tiene que tener Y además Custa dos dólares Entonces Pues valdría la pena Y además Como cultura general Creo que si es algo Que Que debería Estar en la colección Eso es por la parte De los VHS Ahora Voy a sumarme Porque los Los ocho tracks No puedo dejar De traer ocho tracks Y Creo que nada más Me faltaba este Para completar la colección De discos De Stylidan En ocho tracks Y Tengo Este que es Aja Quizás Uno de los mejores Muchos dicen que es el mejor Otros no Ah no Me faltaría gaucho Todavía Pero bueno Tengo casi todos los discos De Stylidan En ocho tracks A mi me encanta Este disco Este es el El Este El disco Aja Que también Todos los audiófilos Usan este disco En cualquier versión Para probar los equipos Que es muy muy bueno También Traje El Changes De David Bowie Que este disco Trae Space Oddity Trae Sigistar 2 Trae Changes Trae Diamond Dogs También Mira Chichichanges O sea Este es un Greatest Hits De David Bowie Y de hecho Yo me quería traer Más discos de Bowie Pero No fue posible O sea No quería traer Como versiones Muy nuevas Pero si Las versiones Originales Estaban muy Muy caras Y bueno Ni modo Encontré El disco Candio De The Cars Que bueno No sé por qué La portada Como que la censuran Pero bueno Esta portada Sé que la diseño Es de Vargas Es de un Ilustrador mexicano Muy famosa Bueno Me traje un disco Que me encanta Que es el Electricidad Orchestra El Discovery Me encanta Es el disco Es el disco que trae Last Train to London Y de hecho Este también Lo estaba buscando En Half Speedmaster Pero pues no lo encontré Algo que no podía dejar pasar Every Road A 5 dólares Dije pues me lo llevo Este lo tengo que reparar Porque ya Las gomitas De aquí Ya no tienen Pero es fácil De reparar Y Por último El Songs Remain the Same De Led Zeppelin Y Por más que busqué Parece ser que Este Incluye los dos discos Porque si dice Que dura una hora 18 minutos Los ocho tracks No duraban tanto Y entonces Creo que si trae Los cuatro Los dos discos Que eran En el concierto Bueno De la película De Songs Remain the Same Ok Y bueno Pues mostrándoles Cassettes Porque también Me traje cassettes Todos estos son De distintos Puestos Porque Bueno No era fácil Este Estar revisando Más bien No me interesaba tanto Traer cassettes Pero pues aún así Se te van pegando Algunos Entonces En otras tiendas Encontré este El trio de Air Clock Que eso es Jazz De Kate Bush Obviamente por toda la fama De Stranger Things No había forma De conseguir sus discos Y aún así Encontré este Que es el disco De Red Shoes Que este Ya es el disco Que sacó en 1992 1993 Y bueno Pues a mí me gusta Kate Bush No nada más Por la canción De Stranger Things Y bueno ¿Qué más? Encontré Este Este es uno De mis discos Favoritos De toda la historia Y lo voy a tener En todos los formatos Que pueda Me falta Bueno bueno Desde el supermanisco solista Hasta el Eh Say my regards to Broadway Que es por el De 1984 Y ya de ahí en adelante Pues obviamente Ya no trae Porque pues en ese momento Paul había hecho una pausa En su carrera El soundtrack de la película Es Bob Bridges Y este es un disco De jazz Es muy bueno Que este Tiene mucho significado Todos son compilaciones O sea no hay como El lanzamiento del disco Original Y todos son como compilaciones Estos por ejemplo Aquí Susanne Vega Tiene este Que pues es una compilación De sus primeros tres discos Y las cajas Son como si fueran De video 8 O de un videocassette Pero lo sacas Y es un cassette Cualquiera Y este me acerca Cayeron ya las etiquetas Pero aquí dice Susanne Vega Pero son las etiquetas Que alguien le puso Para diferenciarlo Si sacas el cassette Pues mira Es de cromo Es un Maxel de cromo Pero fuera de eso Y tiene las Las puesto Para que lo borres No hay Se me hacen tan extrañas Estas ediciones Bueno ya las vieron En el video Pero no Antes se las presento Ahí está Este es San Vega Me compré este De Dire Straits Que dice que es un C90 Y este De los grandes éxitos De Peter Gabriel Que además empieza Con Sledgehammer Pero o sea Vean Se los sacas Y pues si es como Piratón Pero no Resulta que son originales Y es la portada Del show Pero aquí dice Los grandes éxitos Los de Peter Gabriel Y de este lado Santana Que bueno Hay que recordar Que Santana No nos refiere solamente Carlos Santana Sino La banda se llamaba Santana De estas cosas De estas cosas como Bon Jovi Bon Jovi Pero la banda Se llama Bon Jovi Y así Pero bueno Y ahora si Por último Y no por ello Menos importante Les decía yo Que había un formato Que sonaba mejor Que los Mophies Que suena mejor Que todo la La Cualquier tipo de De grabación De grabación Vaya casera Que haya Y es La cinta De carrete abierto El reel To reel Y hay que celebrar Que mi grabadora Regresó No se si se alcanza a ver Pero ya regresó Mi grabadora Entonces Es la mejor excusa Para poder escuchar Estas cintas Que No son fáciles De conseguir Son difíciles De conseguir Y aquí si aplicaron Según el sapo La pedrada Entonces Esta cinta De Antonio Carlos Jovi Si me la dejaron Ir cara Pero Viene a 7 Pulgadas Por Por segundo Eso quiere decir La velocidad A la que está grabada 7 pulgadas Por segundo Es lo mejor Que puedes encontrar En este tipo De grabaciones El sonido Es limpio Cristalino Es una cosa Impresionante El sonido De estos Y pues Me encontré Muchos En varios lugares Entonces Donde Pues fue muy Muy caro Pues conseguí Ese de Este de Michelle LeGrand Que es compositor Conductor Y solista Con la Orquesta Sinfónica de Londres Y es de la película Los paraguas De Scherzburgo Si Esos son Los conseguí Y también Este viene A 7 y media Revoluciones Ahora En donde En donde vas Consiguiendo Otras cosas Pues vas Consiguiendo Por donde van Saliendo Y entonces En Había Otro Este En la En una de las Tantas Este Tiendas de antigüedad Que fui Encontré Estos dos Dean Martin Que bueno Realmente Este Dean Martin Era un crooner Cantaba Cantaba Tony Ben O Frank Sinatra Pero pues Cantaba bien Cantaba bonito Y estos Son dos Discos En un Carreto De un lado Viene un disco De otro Viene un otro Y lo que Llama la atención Es que Dice Orquestas Conducidas por Frank Sinatra Y Nelson Riddle Nelson Riddle Era un excelente Director de orquesta Entonces Bueno Y Dean Martin Cantaba bien Entonces Pues ahí están Estos están grabados A tres Un cuarto Luego encontré Este de Cher Atkins Que Cher Atkins Es un guitarrista De estos Así como 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 decirlo Pues como de ocasión O sea Era bueno Y Este empieza Con la canción Que era el tema De De Benny Hill Pero es la reacción Así como en guitarra Sonamos muy interesante Y bueno En otro lugar Encontré Estos Casi todos Fueron del mismo Ah no Aquí Otro tenía Estas canciones Estas cintas Este es de Percy Sledge Way Que bueno Percy Sledge Fue el que se hizo Muy famoso Por la canción De When a man Loves a woman Bueno La versión de Percy Sledge Es la que todo mundo Recuerda Y la que todo mundo Usa Esta cinta No trae Esa Pero bueno Era un buen Cantante de soul Entonces ahí está Y luego encontré Esta curiosidad Que son Dos discos De los monkeys Y el primer disco Se llama Pisces, Acuario, Capricornio Y Joins Que en compañía Y el otro Se llama Cuartel General De los monkeys Y básicamente Pues eran los discos De los monkeys No hay Como ninguna canción Así como muy importante Ah bueno I can get head off my mind Era 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 interesante A mi me gustaba Una que se llamaba Daydream Believer Pero no viene Ninguno de estos Pero bueno Además era una banda Así como Como muy alegre Muy 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 contento Y luego encontré Este Que cuando les dije Oye Es de carrete ¿Cuánto quieres por esta? Dice Déjame Pregunto Le hablan Oye ¿Cuánto quieres por tus cintas? Y dicen Ocho dólares Me la llevo Entonces Este discólogo Se llama The Rascals Y No lo he podido Poner todavía Pero Es interesante Porque es como Un grupo De rock folk Como se se entero Y estoy viendo Por ejemplo Aquí en la En el personal Dice que La flauta La toca A Hubert Laws Y Hubert Laws Es un Artista Más bien Tirado al jazz Y Ron Carter También Está en el bajo Y también Ron Carter Es más jazzero Entonces Pues bueno Se ve Se ve muy interesante Esta grabación Que también Se formó Aparte de mí Y Él tenía Ese y tenía Este otro Que es de los Box Top Que estos Es un grupo Soul Funk Que básicamente Se hicieron muy famosos Por una canción Que se llamaba La Carta Y este Trae la carta Y es una canción De 1 minuto 58 segundos Pero es la de My baby Just to draw me A letter Y bueno Pues ahí valía la pena Y después Pues se me juntaron Estas otras Y ahora lo que decía yo Les había mencionado Que había comprado El de Switch on Back De Wendy Carlos Y les dije Esta no va a ser Mi versión definitiva Porque apareció Este El mismo disco En formato De carrete abierto Y pues definitivamente Este va a ser Mi versión definitiva Porque además Este viene a 7 pulgadas Entonces es un Gran gran Material auditivo Y de hecho Me va a permitir Hacer una comparación De El sonido De la cinta de carrete Con el sonido De un vinil En Half Speed Master A ver como A ver como dicen En México A ver de que cuero Salen más correas Y por último Pues bueno Van llegando Tres cintas más El soundtrack original Del graduado Música de Este Simon y Garfunkel Que bueno Entre otras Trae las canciones Como Los sonidos Del silencio Mr Mrs Robinson Y bueno Pues Serían las más importantes Y bueno Los sonidos Del silencio Que pues Todo el mundo La conoce Por todos los TikToks Que se hacen Y desde antes Porque es la canción Que empieza con Hello darkness Smile friend Ok Y de ahí Otras joyas Ella Fitzgerald Canta el blues Bueno These are the blues Y Ella Fitzgerald Normalmente Tiene una voz Impresionante En jazz Pero ahora En blues Eso es lo que Se antoja mucho Y por último Quizás Uno de las Mejores Este Adquisiciones Bloodsuit and Tears Para mi Obviamente No este Trae canciones Muy muy importantes Este disco Trae You made me so very happy When I die Spinning wheel Que son Así como De las más memorables Y bueno Pues es un grupo Que empezó En esta onda De fusión Y es un grupo De jazz Que seguía Este parámetro De los ídolos De marzo O de Chicago Al principio Que hacían rock Pero lo acompañaban Con instrumentos De viento Con metales Y entonces Unas trompetas Y acá Unos saxes Y demás Y wow Es un gran Gran disco Este de Bloodsuit and Tears Este es el primero Y al encontrarlo En Open Real Pues eso Me hizo Muy 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 feliz Muchas gracias a todos Por haber llegado Hasta esta parte Que ya es el final Este es oficialmente El programa grabado Más largo De la historia Del canal De Minil Hi-Fi Pero bueno No había forma De hacerlo en vivo Y tampoco Este había forma De hacerlo Como recortado No La experiencia De Austin Record Convention Fue interesante Digo ya Revisemos Lo que nos gastamos Ni nada La depresión Del último día Fue una cosa Muy interesante Pero este Quedan dudas Al respecto Volvería A ir a una convención De estas La de Austin No lo sé Ya lo intenté Ya lo probé Ya lo hice Se hace dos veces Al año Una en Fui a mover Y otra en otoño La siguiente Es en mayo En 2023 Y seguramente La que seguirá Será otra vez En octubre No sé No sé si vuelva A hacerlo No sé si pueda Volver a Gastar tanto dinero En cosas así Pero vaya Por eso le llaman El bucket list Es algo que tienes Que hacer una vez En tu vida Y ya Este Dejarlo ahí Bueno pero cuéntenme Que les pareció Todo esto Este Que disco les gustó Que vieron en las imágenes Este De todo Quiero leerlos Quiero leer sus comentarios Yo los respondo Personalmente Pónganle ahí Este Eh Compartir Y este Y bueno Todo lo que quieran escribir Pónganlo aquí En la caja de comentarios Y pues Comenten Comenten Platiquen Porque si no podemos Ser el en vivo Al menos si podemos tener La retroalimentación Hay que se quede Para todos Y a los que son nuevos En el canal Que aguante Gracias por venir Bienvenidos todos Y a todos los que llevan acá De verdad Muchísimas gracias Por estar Conmigo Durante estas locuras Y durante tanto tiempo Este Pues es momento De irse A descansar Tanto ustedes Como yo Y bueno La verdad es que La ventaja es que Usted lo puede ver Por partes En pausa Pero pues aquí Si hubo que aventársela Completa Bueno muchas gracias Por acompañarme En esta locura aventura Soy Ricardo Méndez Y nos vemos En otra edición Aquí en el Minil Hi-Fi ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!